Jalisco, gracias por la invitación. Realmente me siento pues congratulado de estar con todos ustedes y sobre todo generando conocimiento y compartiendo el mismo. Al final de cuentas, yo predico con una máxima de que si por más que tú tengas conocimiento, no lo permeas hacia las demás personas, el conocimiento no sirve de nada. Entonces, qué buena oportunidad se brinda para poder discernir algunas cosas interesantes que están pasando en la comunidad internacional de búsqueda y rescate, que ustedes bien saben que desgraciadamente de alguna u otra forma es un tema de moda ahora con lo del sismo que se suscitó hace unas semanas en Haití y el colapso del hotel allá en Estados Unidos, en Miami, donde algunos equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos fueron activados propiamente por su sistema nacional de operaciones y hubo algunos equipos voluntarios que se activaron por sí solos y que llegaron ahí a Miami, pero no fueron bien recibidos y ni siquiera pudieron entrar. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo es ese mecanismo de activación, ya sea desde un ente nacional como lo que es Estados Unidos o como lo tiene nuestro propio país o algunos países de la región de las Américas, o bien un despliegue en el carácter internacional a través de esta red que comentó el maestro Luis Pérez Cancino sobre lo que es INSARAJ. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación y ahora sí que soy total y completamente de ustedes, maestro. Muchas gracias. Si pudieras, vas a compartirnos alguna presentación, ¿verdad? Sí, claro. Gracias. Bien, solamente como siempre la tecnología puede fallar un poco. ¿Me pueden corroborar si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, se ve muy bien y se ven toditos. Toditos, esa es la intención. Bien, entonces, bueno, vamos comenzando con la charla que vamos a tener, que sé que va a ser muy amena y a la vez muy interesante. Bueno, ya el maestro Cancino tuvo el honor de poderme presentar. Para mí, realmente, créanme que es un honor que una eminencia como él me haga esta invitación y me esté presentando, porque es como un sueño hecho realidad. Yo soy fiel seguidor y ferviente de todo el conocimiento que el maestro Cancino ha permeado en todos nosotros. Sí quisiera decir que gracias a él me gusta y me encanta la protección civil y la gestión integral de riesgo. Dicen por ahí que yo soy un ente un poquito raro. Yo empecé mi carrera en lo que es bomberos desde el año 2000. Tenías casos 18 años, apenas tenía 15 días de haberlos cumplido, y entré a esta honorable corporación que es Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. Yo, de primera instancia, no me gustaba a mí la protección civil. Mis primeros cinco años dentro de la institución odiaba la protección civil. Posteriormente empecé a estudiar de paramédico y poco a poco me fui metiendo en este rollo de la protección civil hasta que, pues bueno, ahora ya somos predicadores de la misma, de la reducción de riesgo de desastre, y sobre todo creyendo en esa máxima, ¿no?, que debemos de apostar en acciones preventivas. Y creo yo que este tipo de charlas, este tipo de licenciaturas, pues da mucho pie a ello, de sobre todo crear profesionales en materia de protección civil y gestión de desastres, porque es lo que le hace falta a nuestro país realmente, y hay universidades como la cual estamos ahora. Muchas gracias por la invitación nuevamente, de que están apostando por generar estas capacidades en todos nosotros interesados en la profesionalización meramente de la protección civil, ya sea en carreras universitarias, posgrados, cursos, diplomados, pero al final de cuentas ya hay mucha oferta en cuestión de protección civil y gestión de desastres. Y vaya, el tema de respuesta de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas no es exento a la protección civil para nada. De hecho, si recordamos las ocho etapas de la gestión integral de riesgo, hay una muy importante que habla sobre la preparación y otra sobre la respuesta. Los equipos de búsqueda y rescate a nivel internacional trabajamos en ello. Trabajamos bajo el proceso de la gestión integral de riesgo, desde el análisis de riesgo hasta la propia recuperación. De hecho, hay una tendencia a nivel global donde los equipos de búsqueda y rescate ahora lo que buscan se le denomina respuesta flexible. Esto porque lo vamos a ver un poco más adelante en la presentación, donde, por ejemplo, estos colegas que estamos en el equipo de búsqueda y rescate, que somos 93 colegas, que estamos acreditados mediante el mecanismo de acreditación nacional, al usar como un equipo mediano, tenemos dentro de las filas rescatistas, tenemos el componente médico, el componente de ingeniería estructural, el componente de ingenieros químicos, el componente legal, el componente de penetración, de rescate vertical. Hay muchos componentes que vamos a estar viendo. ¿Esto qué quiere decir? De materiales peligrosos, de agua y saneamiento, de campamento, de logística, de mando y control, sobre todo, pues, en nuestro contexto nacional, hablando propiamente del sistema de comando de incidentes, porque sin una buena administración no va a haber una buena respuesta. Y menos, sin una buena planeación y logística, olvídense, la respuesta no va a ser nada efectiva. Entonces, lo que se busca a través del fortalecimiento de capacidades de los equipos de búsqueda y rescate, de la respuesta flexible en el carácter internacional, pues, es que todos estos elementos que les acabo yo de mencionar puedan responder a una emergencia, que a lo mejor no se despliegue a todo el equipo, pero sí, cuando menos, la parte de administración de emergencia o la parte de apuntalamiento o la parte de agua y saneamiento o la parte de salud o la parte médico-legal, X, según lo que se requiera o lo que requiera, ya sea el país afectado, el estado afectado o el municipio afectado. Y vuelvo a reiterarlo, es una tendencia a nivel global que espero yo ahora en la reunión global de Insarag tome mucho más fuerza que va a ser en el mes de octubre y que ahorita en un momento más les comparto los enlaces por quien quiera entrar. Es totalmente gratuita, solo hay que estar registrados en la red internacional de búsqueda y rescate a través de un cierto sitio web y va a ser en Polonia, va a tener traducción simultánea y ahí se van a poder dar cuenta de que todo lo que es el universo de la búsqueda y rescate estamos expandiéndonos más y acoplándonos a nuestros contextos y realidades actualmente de riesgo de cada uno de los países. Después de este pequeño preámbulo, este es nuestro equipo. Estamos de hecho fuera de la instalación donde actualmente me encuentro. Yo, como bien dijo el ingeniero Cancino, soy el líder del equipo USAR de Guadalajara. Desde el 2016 a la fecha, pertenezco al Comité Técnico Asesor USAR a nivel nacional, soy parte del equipo de evaluadores del Mecanismo de Acreditación Nacional y, pues bueno, aparte de ello, soy el jefe de capacitación de esta gran institución. Esta foto es memorable porque fue cuando comenzamos a trabajar con ese sueño de acreditarnos a nivel nacional y, como les repito, es fuera de aquí de las instalaciones y es solo una parte del equipo de búsqueda y rescate y aparte porque, pues estábamos estrenando un informe y era el momento en el cual deberíamos, debemos de portarlo para poder tener esta gran foto que es memorable. Entonces, bueno, yo pertenezco a esta gran institución a la cual realmente le debo muchísimo. Creo yo que me ha formado como profesional y como ser humano y estoy entregado total y completamente a ella y amo a mi institución. Espero, pues, pueda cumplir con el objetivo de la presentación que se va a hacer así, que al final de cuentas lo que vamos a estar charlando, como bien les hacía mención, es un pequeño diálogo de las operaciones de búsqueda y rescate. Esta fotografía también es demasiado simbólica para nosotros porque deja ver, como dicen, una imagen dice más que mil palabras. Entonces, en esta imagen se refleja el profesionalismo de un equipo de búsqueda y rescate, no de un rescatista, de un equipo que está detrás del rescatista, donde hay mando y control, donde hay logística, donde hay un objetivo, una estrategia y una táctica para poder descender a ciertos niveles con penetraciones verticales, perforaciones horizontales y hacer este descenso controlado para poder extraer a la víctima y poderla llevar a un sitio seguro. Estos son nuestros escudos de nuestra institución, el escudo de nuestro equipo y el parche tan anhelado para los equipos de búsqueda y rescate que están acreditados. Sí comentarles que en nuestro país hay 14 equipos de búsqueda y rescate reconocidos por el Sistema Nacional de Protección Civil. Sin embargo, no todos están acreditados, solo hay cinco que están acreditados en el carácter nacional bajo el paraguas del Sistema Nacional de Protección Civil y nuestro equipo es el cuarto equipo acreditado bajo este marco de carácter nacional. Bien. Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué tiene que ver un programa interno con lo que es la búsqueda y el rescate? Tiene que ver muchísimo. Sé que ustedes están estudiando esta licenciatura en Protección Civil y Gestión de Desastres. Entonces, en más de, yo creo que en alguna de sus materias ustedes han podido ver lo que es un programa interno de Protección Civil. Y vuelvo a preguntar, y me gustaría que se contestaran ustedes mismos mentalmente y en silencio. ¿Qué tiene que ver un equipo de búsqueda y rescate con un programa interno de Protección Civil? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque si hablamos que el programa interno de Protección Civil es un instrumento de planeación y operación suscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución, organismo, sector público, privado o social, entonces quiere decir que este lo debe de operar una unidad interna de Protección Civil. Y esta unidad interna de Protección Civil tiene brigadas y hay una brigada que se llama búsqueda y rescate. Que esa brigada o esa unidad interna de búsqueda y esa unidad interna a través de la brigada de búsqueda y rescate tiene muchísimo que hacer antes de que lleguen los equipos profesionales de búsqueda y rescate. A través del programa interno de Protección Civil recordemos que en este instrumento de planeación y operación están todas las estrategias a seguir para los primeros momentos ante la contingencia. Establecer lo que es el puesto de comando para que puedan llegar ahora sí los servicios de emergencia y pueda hacerse ese comando unificado entre lo que es la unidad interna de Protección Civil y la autoridad local. Al final de cuentas ¿Quién es el experto en cuestión de los riesgos? Las personas que están con los riesgos las personas que viven con los riesgos que están en las propias empresas y los gestan a través de lo que son los programas internos de Protección Civil. Por ello es esa simbiosis entre nosotros como equipos de búsqueda y rescate y los programas internos de Protección Civil porque al final de cuentas los perseguimos el mismo objetivo mitigar los riesgos previamente identificados para definir acciones preventivas de respuesta para estar en condiciones de atender una eventualidad o alguna emergencia o desastre. Ahora bien hablar de estructuras colapsadas no quiere decir que solo vamos a responder cuando haya un sismo como el que hubo en lo que fue en Haití y aquí pongo este pequeño esa pequeña comparativa de dos tipos de estructuras colapsadas una por un fenómeno natural que es propiamente pues el sismo el cual vimos que impactó y impactó muy duramente Haití o bien por propiamente algún tipo de falla estructural como el que fue el colapso del hotel en Miami fueron dos factores que desencadenaron estructuras colapsadas sí en diferentes magnitudes sí total y completamente uno fue un hotel un incidente muy focalizado el otro un fenómeno geológico el cual impactó a un país en diferentes regiones sin embargo en ambos hay estructuras colapsadas y hay acciones muy similares a realizar en carácter de búsqueda y rescate sin embargo cabe hacer mención que fueron detonados por fenómenos distintos ¿de acuerdo? bien de igual manera si hubiera alguna pregunta estaría estaría padre que pudieran abrir su micrófono sin ningún problema si así lo permiten nuestras autoridades de la universidad o bien que pudieran escribir algo en el chat sin ningún problema me doy la la oportunidad y leo sus preguntas y vamos ahí construyendo un poco más el conocimiento si les parece a bien o voy haciendo algunas pausas para a ver si tenemos alguna pregunta para poderla resolver al momento ¿de acuerdo? entonces bueno esa es la hilación que hay entre lo que es el programa interno y lo que son los equipos de búsqueda y rescate donde a través de este esquema que ustedes conocen que es la identificación de los riesgos un equipo profesional de búsqueda y rescate colegas conoce su contexto de riesgo urbano a través de toda la instrumentación que se tiene actualmente el Atlas Nacional de Protección Civil los Atlas Estatales de Protección Civil el Atlas Municipal de Protección Civil o bien los programas internos de protección civil porque recuerden que muchos de ellos tienen gran información de identificación de riesgos entonces mientras más información mejor es la toma de qué de decisión para hacer acciones de mitigación acciones preventivas y acciones sobre todo de respuestas en el carácter de la búsqueda y el rescate entonces de esto ya lo hablábamos de lo que es la unidad interna de protección civil y creo que todos muy bien conocen que es una unidad interna de protección civil sin embargo cabe hacer mención y vuelvo a repetirlo las acciones de una unidad interna de protección civil de un brigadista llegan a cierto límite hablar de equipos profesionales de búsqueda y rescate ya sea de carácter voluntario ONGs organismos no sé gubernamentales de carácter municipal estatal federal de fuerzas castrenses como actualmente lo hay son dos cosas muy distintas el brigadista tiene un entrenamiento con ciertas limitaciones pero puede hacer mucho en los primeros momentos del incidente en estructuras colapsadas mientras llegan los equipos de búsqueda de rescate el brigadista podría llegar a rescatar personas que se encuentren parcialmente atrapadas que no estén debajo de los escombros siempre y cuando no comprometan la vida o la salud de las propias personas o bien muchas veces jugarle al héroe y querer mover algunas piezas como bien lo decía el ingeniero Cancino que tiene que ver mucho todo lo que es la evaluación estructural posterior a lo que es un sismo yo debo de estar muy atento a ello porque puede ser que a la hora que yo mueva una pieza de esa estructura colapsada puede ser que esa pieza sea la que está sirviendo como puntal y lo demás se me venga a mí como si estuviéramos con un dominó cuando quito una pieza y se viene una sobre otra entonces tenemos que tener mucho cuidado y hacer esa gran diferencia entre una unidad interna de protección civil entre los brigadistas entre la brigada de búsqueda y rescate y entre los equipos profesionales de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas entonces bueno la estructura de lo que es la unidad interna ustedes la conocen bien y de la que vamos a estar hablando mucho y que va a ser ilación va a ser la de búsqueda y rescate que vaya este es un ejemplo que da el sistema nacional de protección civil de acuerdo entonces bueno hablar de búsqueda y rescate no sólo la empresa tiene unidades internas de protección civil no sólo el gobierno tiene equipos de búsqueda y rescate un gran brazo armado y algunas veces hasta desprestigiado desgraciadamente es la comunidad si nosotros a la comunidad a través por ejemplo del programa SER que tiene FEMA o que también está instaurado en lo que es la Escuela Nacional de Protección Civil que he visto que ya están haciendo cosas interesantes en ese sentido a través de este programa SER es capacitar y fortalecer a la gente para que sepa qué hacer cuando hay una emergencia y sobre todo en estructuras colapsadas créanme que cuando fuimos y algunos de ustedes sé que estuvieron ahí o si no su gran mayoría en el sismo del 2017 en ese 19 de septiembre jamás yo había visto tanta gente voluntaria dentro de estructuras colapsadas nunca 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 ver la voluntad realmente del mexicano por ayudar al prójimo es algo que realmente impacta pero por ahí dicen algunos conocedores de la reducción de riesgo de desastre de la gestión integral de riesgo que si hablamos que los de desastre son socialmente construidos creo yo que la respuesta debe ser inversamente proporcional debe ser socialmente construida debe de haber esa sinergia entre la comunidad como primer vínculo de respuesta bien capacitado bien entrenado para tomar las primeras acciones mientras llega ¿quién? los equipos profesionales de búsqueda y rescate sea del carácter que sea vuelvo a repetirlo ONGs voluntarios o de algún órgano de gobierno pero sí pero sí capacitar a la ciudadanía en cuestión de saber qué es lo que debe de hacer cuando hay una estructura colapsada por acá Juan Torres nos dice nosotros en Coyacán tuvimos bastantes voluntarios en la unidad Tlanepantla vaya que fue un edificio complejo el cual tú comentas de hecho anduvimos por ese edificio haciendo algunas evaluaciones estructurales y realmente el tipo de colapso que hubo ahí Juan fue para mí uno de los más complejos después del de Álvaro Obregón 286 que realmente son estructuras colapsadas que sí te dejan perplejo de primera instancia cuando tú las ves y más cuando te dicen que hay personas en el interior es cuando realmente tienes que y el objetivo ya lo tienes de que tienes que rescatar a las personas pero ahora hay que hacerlo más complejo la estrategia y la táctica quién lo va a hacer cómo lo va a hacer por dónde lo va a hacer y que sea seguro tanto para el rescatista como para la persona que yo voy a rescatar gracias por tu comentario ahora bien eso que yo hablo tanto de organizar a los equipos de búsqueda de rescate de organizar a las empresas a través de la unidad interna de protección civil y sus brigadas y de organizar a la comunidad ¿cómo lo podemos llegar a hacer? a través de esta herramienta organizacional de administración de emergencias que es el sistema de comando de incidentes creo que todos ustedes son conocedores de este sistema creo que muchos de ustedes conocen el proyecto de norma oficial mexicana 010 de CEBOP que en el 2014 fue cuando en el 2013 fue cuando comenzamos a crear pues ese proyecto de norma y que finiquitó en el 2016 pero desgraciadamente no ha podido salir ya como una norma oficial mexicana aún sigue en el DGEBIN ahí en lo que es la coordinación nacional de protección civil y que todos los que participamos en este proyecto pues esperemos que algún día salga sin embargo como estrategia se generó la guía de implementación del sistema de comando de incidentes la cual se encuentra en el portal del mismo sistema nacional entonces lo que tratamos de hacer es al ente de gobierno al ente del empresario y al ente de la comunidad poder articularlo a través de este sistema de comando de incidentes que es la columna vertebral para una buena respuesta y aquí pues bueno les tengo en esta lámina lo que es la guía de implementación del sistema de comando a través de lo que ya habíamos comentado que es el proyecto de norma oficial mexicana 010 de CEBOP 2016 que establece los requisitos mínimos los requisitos básicos para la implementación del SCI hablar de SCI en lo que es estructuras colapsadas es nuestro sistema de administración de emergencias hay algunos otros sistemas de administración de emergencias que los vamos a ver dentro de la propia charla que estamos teniendo que también los demarca Insaraj sin embargo todo equipo de busca y rescate debe de pensar en una respuesta local antes de pensar en una respuesta internacional antes de yo pensar como Francisco como líder de equipo de irme a ayudar a Haití primero debo de saber cómo voy a gestar mis riesgos qué va a pasar en Guadalajara qué voy a hacer en Guadalajara con o si llega a haber un sismo de una magnitud considerable ahora pues que vuelven las clases presenciales qué voy a hacer si es un lunes a las 11 de la mañana cómo voy a sectorizar cuáles son las zonas más vulnerables cuál es mi orden de prioridades para poder yo hacer esas búsquedas y rescates entonces toda esa información se tiene que gestar de alguna manera y todo ello es a través del propio conocimiento del riesgo o del conocimiento del riesgo urbano que debemos de tener los equipos de búsqueda y rescate antes de pensar en ir a responder a otro estado primero debemos de pensar cómo voy a responder yo a mi emergencia yo tengo una analogía y quiero compartírselas siempre lo he dicho ya de algunos años para acá no es lo mismo ir a una fiesta ir a unos 15 años una boda un bautizo a una fiesta X que organizar una fiesta el SCI hasta para eso aplica para poder organizar una fiesta ¿por qué? porque tiene toda una estructura modular desde un comandante de incidente un jefe de planeación un jefe de operación un jefe de administración y finanzas un oficial de seguridad pública un oficial de enlace un oficial de ahora sí que de toda esta articulación de sistema que yo la puedo llegar a utilizar al hablar de esta analogía de no es lo mismo ir a una fiesta que organizar tu fiesta hablo puntualmente de que en los equipos de búsqueda y rescate lo que piensan es agarrar la mochila agarrar una pala irme afuera de una cancillería y estar ahí aplicando el plan víctima de que yo soy el mejor equipo de búsqueda y rescate y que puedo ir a salvar vidas a otro país eso no es una respuesta profesional una respuesta profesional respeta los parámetros establecidos a través de la red internacional de búsqueda y rescate o los parámetros nacionales estatales o municipales no se autoactiva para ir a responder a una emergencia de este carácter ¿por qué? porque hay lineamientos que se deben de seguir hay jurisdicciones que se deben de respetar hay autonomías que se deben de hacer y desgraciadamente ha habido equipos o grupos de búsqueda y rescate voluntarios que se han presentado en algunos países como por ejemplo ahorita andan en Haití donde bueno de alguna u otra manera han podido entrar al país y han hecho algunas evoluciones pero por ejemplo en Miami no pudieron entrar y fue un tema de carácter internacional donde nuestro país fue referente de ese equipo de búsqueda y rescate que fue a intervenir de manera voluntaria de manera espontánea sin ningún tipo de llamamiento internacional ¿ustedes creen que Estados Unidos siendo Estados Unidos con 45 equipos de búsqueda y rescate dentro de ellos 10 pesados y 2 clasificados de Insaraj van a ocupar ayuda para una estructura colapsada de un edificio? para nada créanme que para nada ellos no ocupaban ayuda del carácter internacional con los equipos que tienen a través de FEMA de su sistema nacional de operaciones con eso sobró y bastó hasta que llegó el momento que después de 14 días ellos decidieron ya no buscar más víctimas y empezar ya con remoción de escombro para hacer recuperación de cadáveres que vaya es igual de loable quiero decirle a todos tanto como rescatar una persona con vida como hacer la recuperación decorosa y profesional de un cadáver ¿para qué? para entregárselo a esa familia que quiere darle santa sepultura o hacer honores a la misma a la misma persona que desgraciadamente falleció en esa estructura colapsada entonces no no quiero nombrar equipos ni grupos ustedes saben a quienes me refiero y vaya que esto es un tema que muy pocos nos hemos atrevido a tocar que vaya no tenemos nada en contra de algunos otros equipos sin embargo buscamos la profesionalización de los equipos de búsqueda y rescate ya hay instrumentos a nivel nacional que los vamos a ver y uno de estos es el sistema de comando de incidentes bien ahora colegas hay que hacer una gran diferencia adentrándonos ya un poco más en este tema de búsqueda y rescate una cosa es REC una cosa es CREL una cosa es BREC y otra cosa es USAR o USAR por sus siglas en inglés y ahorita lo vamos a ir descubriendo por ejemplo hablar de REC estamos hablando que es rescate en espacios confinados donde todos bien sabemos que un espacio confinado en su gran mayoría son de carácter industrial que no fueron hechos para la vida del ser humano en ellos que no pueden ser habitados por un ser humano que no puedes instalar una casa dentro de un espacio confinado y los mayores ejemplos de un espacio confinado bien puede ser un silo bien puede ser una red de alcantarillado bien puede ser un aljiber ¿de acuerdo? sin embargo tienen características estos estos espacios confinados de que solo tienen una entrada una salida es muy poco el aire que hay en el interior o en veces nulo es muy poca la luz que hay en el interior y por lo regular son deficientes de oxígeno y como lo dice aquí en la presentación no está concebido para una ocupación de personas ¿un equipo de búsqueda y rescate o un equipo puede hacer rescate en un espacio confinado? claro que sí sin embargo hablar de un rescate en espacio confinado no hay necesidad de activar todo el equipo de 42 personas 24 72 a lo mejor con dos unidades de rescato urbano puede salir un incidente de este tipo ahora hablar de CREEL CREEL como su nombre lo dice rescate en estructuras colapsadas nivel liviano y creo yo que es el nivel adecuado para dos entes para el ente de la propia de las unidades internas de protección civil de los brigadistas de la brigada de búsqueda y rescate ellos pueden tener todo este conocimiento de búsqueda y rescate en estructuras con las aulas nivel liviano ¿por qué? porque sus acciones son de búsqueda convencional localización estabilización y rescate de víctimas superficiales utilizando como fundamento operacional el sistema de comando de incidentes entonces bueno colegas esto también lo puede aprender la ciudadanía claro que sí de hecho el programa CREEL tiene partes específicas de estos programas de internamiento en estructuras colapsadas nivel liviano y resaltando ¿por qué nivel liviano? porque es el rescate superficial no estamos hablando de rescate en estructuras colapsadas donde ya las personas están en el interior de ellas y sobre todo hacer mención que el propósito de desarrollar estas actividades van dirigidas al aseguramiento y a la evaluación de la escena qué padre fuera que los equipos de búsqueda y rescate profesionales o de un ente municipal nacional pudieran llegar porque vaya lo vamos a ver que para que se despliegue un equipo de búsqueda y rescate en el carácter municipal pues debe de ser inmediata la respuesta ¿de acuerdo? sin embargo para que una unidad de búsqueda y rescate pueda llegar a un sitio y lo dijo el maestro Cancino el tráfico es caótico por ejemplo ahorita en Guadalajara para poder llegar de mi punto que es la zona norte de Guadalajara a la zona centro de perdida me voy a llevar con sirena 15 minutos entonces en 15 minutos hay muchas acciones que puede hacer quien las personas que fueron entrenadas en este nivel pueden hacer el aseguramiento de la cena pueden hacer una evaluación inicial de la cena y pueden hacer búsqueda convencional y rescate de esas personas que están en un nivel de piso por decirlo de alguna manera para que cuando lleguen los equipos de búsqueda y rescate ya constituidos se dediquen y compartan información con los primeros rescates que se hicieron y que le digan ¿sabes qué? nosotros somos la unidad interna de protección civil nosotros a través del programa interno de protección civil y de nuestro protocolo nuestro plan de contingencia para estructuras colapsadas ya hicimos las primeras acciones en conjunto con la comunidad que están capacitados en el programa SER hicimos un comando unificado entre la comunidad y entre nosotros como empresa y ya rescatamos a la gran mayoría de personas tenemos acordonados a la zona ya pedimos apoyo con la policía establecemos un área ya establecimos un área de concentración de víctimas le entrego el mando en este momento los riesgos en esta empresa hay grandes cantidades de materiales peligrosos hay gran cantidad de gas LP y comenzamos a escuchar algunas explosiones del lado oriente según nuestros procesos de evacuación solamente faltan cinco personas que están en el ala norte donde está la producción toda esa información que yo les acabo de decir colegas quien nos la puede dar nos la puede dar el brigadista nos la puede dar al jefe de seguridad y género nos la puede dar la persona encargada en materia de protección civil de ese establecimiento de acuerdo o bien si no es un establecimiento un negocio sea cual sea si es una torre habitacional y si tienen una ahora sí que un plan familiar de protección civil hecho y derecho exactamente podemos tener la misma información solamente que para ello necesitamos capacitación y entrenamiento bien ahora hablar de BREC BREC como tal es busca y rescate en estructuras colapsadas voy de acuerdo y en esta acción se desarrolla en espacios de uso humano ahora sí tanto como el CREEL como el BREC son acciones para espacio humano o para como bien lo dice la frase hablar de espacio humano es ya sea habitacional o sea laboral o religioso educacional cual sea el corte sin embargo aquí nosotros ya vamos a encontrar personas atrapadas en ese gran espacio que le llamamos espacios vitales aislados y que pueden permanecer o permitir estar con vida a las personas y tener esa supervivencia y estar atrapadas en escombros donde ahora sí con estrategias de corte de corte penetración apuntalamiento acceso estabilización y rescate y extracción vamos nosotros a sacar a esas personas de acuerdo hay una agencia aquí en la región de las Américas que se dedica a dar estos entrenamientos un servidor y muchos colegas de aquí de mi institución y de otras instituciones formamos parte de ella que es USAID BHA antes mejor conocido como USAID Obda ahora ya menos de un año cambió a BHA que es burro de asistencia humanitaria damos este tipo de entrenamientos como en CREEL como en BREC el entrenamiento de CREEL dura aproximadamente 6 días y de manera externa de 5 a 6 días pero el entrenamiento de BREC dura 10 días entonces hay algunos centros de educación o capacitación que no me gustaría que se dejen engañar que les dan un curso BREC y los cobran bien cobrados y en un día les dan un BREC o en 2 días les dan un BREC y vaya eso creo yo que solamente están generando un producto que no puede llegar a ser bueno hablar de hacer un proceso para generar gente profesional en busca y rescate en estructuras colapsadas lleva su tiempo y sobre todo una muy buena inversión entonces si hacer el comercial de que no se dejen engañar cuando vean pues algún tipo de publicidad en redes sociales o algo por el estilo mejor chequen quién va a dar el curso o cuál es su bibliografía y sobre todo qué parámetros de capacitación está siguiendo y ver si realmente lo que él está ofreciendo en dos días abarcar 40 temas realmente va a cumplir con lo que él está diciendo ¿de acuerdo? o solamente van a simular un entrenamiento y meramente van por la cuestión de dinero ¿de acuerdo? sí quería comentarles también esto porque se da mucho en nuestro país desgraciadamente vuelvo a repetirlo el entrenamiento de busca y rescate en estructuras colapsadas se ha vuelto una moda de unos años para acá el decir yo soy usar es una moda o yo soy break es una moda sin embargo como bien lo dijo el ingeniero Cancino es una especialidad tal cual no solo gobernada o que impera dentro de los organismos de gobierno no también está dentro de las partes de la sociedad les agradezco el micrófono por favor una pregunta nada más adelante por favor lo escucho adelante adelante ¿quién habla? Abraham Portillo tiene levantada la mano excelente en la mano cada vez que quieran hacer una pregunta Abraham Portillo por favor Abraham hola Abraham bajo su mano Abraham quien quiera hacer uso de la voz levante la mano si es tan amable adelante maestro vale entonces seguimos y en verdad siéntanse tengo cara fea pero considero que no soy muy guapo pero no tengo mal carácter entonces ahora sí que por favor siéntanse en toda la confianza de preguntar lo que ustedes quieran Juan Carlos Rodríguez adelante si quieres abrir tu micrófono Juan Carlos Rodríguez muchísimas gracias profesor y nada más para preguntar con referente a la de búsqueda y rescate bueno es que cuando fue lo del temblor a mí me levantó mucho lo que es la pasión y las ganas de ir a ayudar allá como le había puesto en el chat de ir a ayudar a Enrique obviamente pues había lugares donde no podíamos llegar no podíamos acceder obviamente como dice el profesor pues hay lugares donde tú te tienes que acoplar a cómo están haciendo la búsqueda y rescate pero aquí en México hay organismos donde tú puedes ir y hacer uno o directamente con la licenciatura puedes tú ingresar alguna academia no sé muchísimas gracias no gracias a ti por la por la pregunta y y bueno yo creo y ahora sí que me gustaría si está alguien de la academia me pudiera apoyar con el comentario si así lo tienen a bien desde mi espectro de análisis el el tener la licenciatura es parte de ese proceso como lo dijo el maestro de profesionalización sin embargo todo el conocimiento hay que llevarlo a la práctica de acuerdo si tú estuvieras interesado en esta materia o en esta especialización mejor dicho de lo que es la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas te sugeriría que te pudieras acercar por ejemplo a Cruz Roja que Cruz Roja acepta personas de carácter voluntario y se pueden adherir ahora sí que yo creo que estarían ávidos de recibir gente con este tipo de licenciaturas para poderlos entrenar y que sean parte de esta red de expertos de expertos que tienen a nivel nacional ahora también cabe hacer mención que hay por ejemplo en la Ciudad de México hay grupos voluntarios de búsqueda y rescate muy profesionales que por ejemplo está Sucre está Cadena está RUM y ahorita no recuerdo cuáles son los otros que hay sin embargo que son que tú te puedes acercar a ellos y creo que con el perfil que ustedes van a egresar de esta licenciatura son las personas más adecuadas para poder unir a estas fuerzas de tarea sin embargo si solo sales con la licenciatura creo yo que no sería lo correcto de alguna manera ir tú como voluntario a querer hacer rescates sino porque serías una sola persona en un universo de situaciones lo mejor es ir en equipo y construir en conjunto una buena respuesta no sé este maestro Cancino si pudiéramos fortalecer un poquito más en cuestión académica propiamente hablando de la licenciatura y de lo que está preguntando el colega si gracias no es el propósito de la licenciatura la especialización en rescate si bien es cierto se analiza el riesgo y se analiza el riesgo desde diferentes enfoques en particular esta materia nos ayuda a comprender el comportamiento de las estructuras ya lo veíamos hace unos minutos les puse una nota que es justamente una estructura un edificio que vimos hace una semana que es el edificio de Tlalpan de la conjunto urbano Tlalpan conjunto habitacional Tlalpan que colapsó por un cambio significativo de la resistencia de entrepiso de la rigidez de entrepiso entonces nos puede ayudar mucho esta materia a comprender y a identificar los colapsos y particularmente también lo estuvimos viendo con algunos edificios colapsados en Nueva Zelanda podemos identificar los sitios que van a producir mayores espacios vitales en caso de que colapsara el edificio habitualmente no se estudia el edificio colapsado no se estudian los modos de colapso más que para evitarlos pero para reconocerlos y para poder garantizar la máxima posibilidad de sobrevivencia de los ocupantes como muy bien decías maestro en los programas internos eso es parte de lo que estamos nosotros justamente estudiando y tenemos que comprender por ejemplo esto que tú comentas con claridad de que hay espacios vitales hay que entender la configuración del colapso y la distribución de espacios vitales es parte no es la única porque no es el único trabajo que vamos a hacer en esta materia tenemos que ver temas preventivos y de vulnerabilidad de las estructuras pero parte de nuestro trabajo es precisamente también entender la cinemática de un colapso para identificar la configuración y la distribución de espacios vitales entonces quienes cursan esta materia pueden incorporarse no necesariamente hacer las funciones de corte o de búsqueda o de penetración pero sí como parte del equipo que es capaz de identificar la configuración del colapso en apoyo a los grupos que están haciendo prácticamente las operaciones ya del rescate muchísimas gracias maestro lo que comenta es bastante puntual y sí voy a hacer una gran aseveración en ello que para nosotros por ejemplo yo no soy ingeniero civil este y un ingeniero civil realmente o alguien que sabe de daños estructurales y más posismo por ejemplo Miyamoto Internacional trae una muy buena estrategia de capacitación para personas no profesionales como ingenieros civiles o arquitectos para que lleven entrenamientos de identificación de daños estructurales posismo o ahora pues propiamente con lo de las inundaciones que cada día están más de moda y causan más daños estructurales también por en cuestión de daño hidrometeorológico creo yo que una persona con ese nivel de conocimiento dentro de un equipo de búsqueda y rescate es oro molido ¿por qué? porque al final de cuentas es el que nos va a decir si podemos entrar o no podemos entrar o bien si podemos entrar y hay que apuntalar y dónde vamos a apuntalar y con qué vamos a apuntalar y qué tipo de apuntalamiento vamos a hacer y después de ya estar apuntalando y estar dentro es aquella persona que punge como oficial de seguridad y puede estar viendo si esa estructura está teniendo algún tipo de movimiento deslizamiento para en su debido momento dar el llamado de evacuación y que las personas que nos encontramos en el interior de esa estructura hagamos una evaluación ahora sí pronta antes de que pues tengamos ahí otro nuevo colapso por acá de este Moshe Moshe nos dice saludos Moisés Bena un gusto en escuchar este tipo de temas apasionantes desde ok dice ¿se podría aplicar esta estrategia de capacitación a nivel nacional? vuelvo este hay algunos entes que están haciéndolo por ejemplo yo si quieren adentrarse más en este tema de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas hay algunas coordinaciones municipales de protección civil que tienen este tipo de entrenamientos por ejemplo Guadalajara lo tiene nosotros a los brigadistas comunitarios les damos este tema de estructuras colapsadas a los consultores o a los terceros acreditados tenemos un curso que le llamamos curso avanzado cursos avanzados y sobre todo el de búsqueda y rescate donde les enseñamos exactamente este tipo de estrategias para que ellos cuando capacitan a las brigadas les enseñen exactamente lo que nosotros requerimos que sepan para que nos puedan ayudar a la hora de una estructura por acá José Antonio nos dice es correcto un ingeniero civil un estructurista puede guiar a los equipos claro que sí total y completamente de acuerdo y dice sus órdenes en el tema de inspección de estructuras muy bien entonces si les parece bien vamos continuando con la presentación gracias por sus aportaciones sus comentarios que esto vaya enriquece más todo lo que estamos generando de conocimiento que ya nos vamos ya nos vamos adentrando un poquito más ya propiamente a la materia de búsqueda y rescate ahora bien estas dos gráficas son muy interesantes son gráficas que pertenecen a la agencia a la agencia federal de respuesta a emergencias de eeuu unidos o mejor conocido por su acrónimo en inglés FEMA de acuerdo a la cual nos dice sobre las posibilidades de supervivencia en estructuras colapsadas de acuerdo por ejemplo en la de en la que tengo yo a mi lado izquierdo donde yo estoy llevando mi puntero tenemos del lado izquierdo una barra de colores la cual demarca el tiempo y aquí me va a dar la razón del todo lo que hemos venido hablando donde viene en esa barra de colores desde el verde amarillo naranja y el rojo y dice tiempo aproximado que puede ir desde cuatro ocho dos o siete días en la parte inferior viene condición de víctimas en una de las bases de los triángulos y en la otra dice respuesta a la emergencia y en la parte inferior totalmente de ambos triángulos dice condición de las víctimas y respuesta de emergencia esta gráfica para poderla leer de manera correcta vamos a leerla o interpretarla mejor dicho de la parte de las bases de los triángulos donde tengo una estructura colapsada no han pasado más de cuatro horas y tengo personas lesionadas lesionados no atrapados y la tasa de supervivencia que existe es del cincuenta per ciento y quién es los cuerpos de respuesta de emergencia que van a rescatarlos aquí lo dice rescate espontáneo vecinos curiosos cercanos de colapso colegas de esto hemos estado hablando cierto o no quiénes serían estos posiblemente los brigadistas tanto como de una empresa o como de una propia comunidad sin embargo van pasando las horas de acuerdo y llegamos a un rango entre las cuatro y las ocho horas donde posiblemente sigo yo con atrapados no estructurales donde ya la tasa de supervivencia ya bajó desde un treinta por ciento y aquí quiénes van a rescatar grupos de respuesta comunitarios donde ya hay más conocimiento más preparación van avanzando las horas de ocho de ocho horas o casi hasta hablar dos días de acuerdo donde aquí ya tenemos estas personas atrapadas en espacios vitales aislados donde la tasa de supervivencia es del quince por ciento y quiénes son los grupos de respuesta los grupos de primera respuesta y aquí es donde entran el ámbito de actuación de los equipos USA si ustedes pueden ver en las primeras horas de evolución de un incidente de una estructura colapsada quiénes son los que actúan los vecinos la respuesta comunitaria los brigadistas y pasadas las horas los equipos de búsqueda y rescate ¿por qué? porque los equipos de búsqueda y rescate para podernos desplegar con todo el equipo logístico operacional requerimos cierto tiempo para poder hacer todos esos procesos logístico administrativos para poder hacer el despliegue el mayor ejemplo que tengo es nuestro despliegue a la Ciudad de México cuando se da el sismo a la una y feria de la tarde recibimos el llamamento por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil de que somos activados a mi equipo de búsqueda y rescate le bajé el mensaje a su vez a mi coordinador mi coordinador le tuvo que hablar al secretario el secretario el presidente el presidente decir sí sí se van y activar el fondo financiero que son partes administrativas que a mi como líder me tocan porque al final de cuentas se ocupa dinero para poder responder a una emergencia de este tipo nuestra gente come nuestra gente requiere de financiamiento para poder responder hacia ciertos sitios por ejemplo la Ciudad de México ocupamos movilizarnos 42 elementos en 12 vehículos dentro de esos 42 elementos hay cuatro más especiales que son nuestra respuesta canina entonces se tienen que movilizar ellos en ese tiempo en un tiempo no mayor a dos horas a la base estratégica de operaciones USA y de ahí pasar por revisiones médicas revisiones de equipo de protección personal revisiones en cuestión psicológica que son test rápidos psicológicos ahora con el COVID pues bueno hacer de alguna u otra manera algún tipo de test rápido o tomar signos vitales o debe de demostrarse que tienes ya el cuadro de vacunación COVID completo y después de ahí pasar a otro a otras mesas que se les llama asignación y posterior a ello a cargar todos los tiliches con los que me voy a movilizar entonces estamos hablando que para eso pasan aproximadamente cuatro horas de acuerdo entonces nosotros de aquí si nos activaron a la una y feria de aquí de Guadalajara nos estuvimos moviendo a las seis y media de la tarde y llegamos nosotros a la Ciudad de México aproximadamente a las cuatro y media de la mañana cinco y de manera inmediata nos llegamos y nos reportamos al puesto de comando que lo estaba gestando lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil y de ahí nos movieron a un punto de Amsterdam y Laredo donde afortunadamente llegamos ahí a las cinco y media de la mañana más o menos y comenzamos a trabajar ya en la estructura colapsada era un edificio de diez niveles donde aproximadamente había yo creo que unos unas mil personas trabajando había entes de gobierno trabajando más no coordinando quien estaba coordinando era la sociedad civil una mujer arriba de un un trascabo de un piloter y las órdenes las daba a través de un megáfono nosotros como protocolo de actuación pues nos tenemos que entrevistar con el comandante de incidente que era ella de primera instancia llegamos con gente del ejército a entrevistarnos y el ejército nos comentó pues que ellos no tenían el mando quien tenía el mando era directamente la persona que estaba abajo y si la persona que estaba abajo nos daba el acceso a entrar en la estructura ellos nos hacían el perímetro de seguridad afortunadamente convencimos a esa persona y a través de estrategias de búsqueda y rescate y localización con perros pudimos localizar una persona de 34 años de edad del cual se llama Sergio es fotógrafo de la UNAM y pudimos rescatarlo 18 horas después con vida él se encontraba en el piso número 4 desgraciadamente no pudo sobrevivir su madre y su tío que estaban a escasos 5 centímetros de él entonces funciona el tener un equipo de búsqueda y rescate si funciona de acuerdo y salva vidas créanme que dentro de los grandes de las grandes satisfacciones satisfacciones que yo tengo en mi vida y como líder de equipo es haber rescatado una persona con vida creo yo que desde la conformación del equipo USAR desde el 2012 hasta la fecha es uno de los mayores logros que hemos tenido rescatar una persona con vida de un sismo en un desplazamiento hacia otro estado entonces eso ese pequeño ejemplo que les acabo de dar cabe y encaja perfectamente con esta pirámide de acuerdo y bueno si seguimos nosotros avanzando en esta pirámide vamos a llegar al color rojo de 2 a 7 días donde ya están sepultados o atrapados bajo escombros estructurales y solo hay un 5% de supervivencia de vida hay estadísticas y datos que ha habido gente que ha sobrevivido y tiene una tasa de supervivencia del 1% y los han encontrado 21 días después y esto fue en Haití 21 días después los han encontrado de acuerdo entonces hay ahora sí una serie de factores que abonaron pues a que esas personas pudieran tener esa supervivencia después de tantos días pero son casos demasiado aislados según ahora sí que la estadística nos dice que para una respuesta de lo ideal para equipos de búsqueda y rescate que en el carácter internacional el tiempo adecuado o permitido para nosotros buscar estamos hablando que son de 7 a 14 días y todo depende de la autoridad local porque hay autoridades locales que simplemente a los 2 3 días ya están levantando escombros con piloters que vaya ya depende de cada una de las decisiones que tenga cada autoridad local bien dentro de lo que son los equipos de búsqueda y rescate denominados USAR hago referencia a lo que son en este pequeño este triángulo donde hay diferentes tipos o niveles mejor dicho de equipos de búsqueda y rescate desde el carácter de los primeros respondientes que vienen desde la protección civil servicios locales de emergencia primeros respondientes hasta los equipos PUSAR nacionales como lo que es el nuestro que están catalogados en mediano pesado y liviano que ahorita lo vamos a ver y los internacionales que ya hubo unos cambios interesantes en Insaraf que ahorita vamos a conocer que es Insaraf que es esta gran red de carácter mundial donde este hay equipos livianos medianos y pesados que tienen esa capacidad de desplazarse de un sitio hacia otro y pongo un ejemplo de ellos que se acaban de desplazar a la respuesta a Haití uno pesado y uno mediano uno pesado Firefox de Estados Unidos y uno mediano el USAR el o el uno mejor conocido de la unidad de gestión de riesgos de Colombia que se desplazaron ambos a Haití de hecho ya acaban de desmovilizarlos a Firefox lo acaban de desmovilizar hoy y a Colombia lo desmovilizaron hace dos días ya ahorita la emergencia en Haití ya pasó de ser de estructuras colapsadas a todo lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria ahora sí que el maestro Cancino sabe mucho de ellos pero en algún momento pueda hablarles y sé que la licenciatura traerá alguna materia de ese tipo de lo que es de la acción y la ayuda humanitaria que hablar de los componentes de búsqueda y rescate es parte de ello sí claro que sí es parte de ello sin embargo dice un muy buen amigo también que le encantan los desastres Santiago Luengo de la Federación Internacional de la Cruz Roja dice que realmente el desastre comienza cuando los equipos USAR son desplazados porque es cuando realmente comienzan los problemas a querer solucionar los problemas que hay como de salud agua y saneamiento albergue educación refugio todo eso a lo que los equipos USAR no nos dedicamos actualmente que los equipos USAR nos dedicamos más al rescate en estructuras colapsadas por eso la gran tendencia que les decía al inicio de la respuesta flexible porque hay equipos de carácter internacional que tienen todos estos componentes que a lo mejor no se tendrá que desplegar todo el equipo sino una parte del equipo que son especialistas en alguna de las ramas que ya les acabo de hacer mención hace un momento pero bueno Francisco ¿qué tanto es USAR 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 entonces ya hablamos de REC ya hablamos de CREL ya hablamos de REC ahora ¿qué es USAR? USAR por sus siglas en inglés es Urban Search and Rescue y según la definición dada por el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate INSARAC USAR implica la localización extracción y la estabilización inicial de personas atrapadas en espacios cerrados bajo escombros debido a un colapso estructural de gran escala de inicio súbito por un terremoto de una manera coordinada y estandarizada esto puede ocurrir debido a desastros por derrumbes accidentes o acciones deliberadas la meta de las operaciones de búsqueda y rescate es rescatar en el mayor el mayor número de personas atrapadas en el menor tiempo posible mientras se minimiza el riesgo para los equipos de búsqueda y rescate y esta es ahora sí que es la verdad del todo de qué es lo que significa USAR servicio de rescate urbano de acuerdo que es un equipo multidisciplinario que pueden gestar toda una emergencia de estructuras colapsadas ahora bien mismo Isaraj nos dice que los equipos USAR deben de contar con autonomía para trabajar en zonas afectadas que deben de tener esa autonomía en equipamiento en soporte administrativo operacional elementos de bienestar para su propio personal base campamento donde bañarse donde dormir donde comer donde operar en cuestión de gestar o administrar toda la emergencia y hay una estrategia a nivel global a través de Isaraj que se le llaman las guías de Isaraj que si me lo permite el maestro Cancino en un momento a través del chat les voy a dejar el sitio web en el cual ustedes pueden encontrar estas guías que están en español y es como la biblia para todos los profesionales en cuestión de la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas donde vienen grandes componentes de gestión manejo de búsqueda rescate asistencia médica y logística y donde sobre todo vienen estos tres grandes niveles de equipos de búsqueda y rescate liviano mediano y pesado y que vaya hablar de Isaraj es hablar de una gran red a nivel internacional como bien lo dijo el ingeniero Cancino del inicio de la charla donde está de manteles largos el año pasado cumplió ya 30 años de haberse creado bien hablar de Usar es hablar de todo un ciclo de fortalecimiento de capacidades dentro de un proceso del desarrollo del marco robusto sostenible de la gestión del desastre con capacidad Usar hablar de Usar es el fortalecimiento de capacidades que debe de cubrir con cinco componentes principalmente que son administración búsqueda rescate médico y logística que como podemos ver aquí vemos un ciclo el cual deben de seguir todos los ahora sí que los equipos que quieren cuadrarse a esta estrategia internacional donde todo debe de gestar a través de un marco nacional de gestión de desastres determinar cuáles son los requerimientos para la creación de equipos Usar de manera local estatal y nacional desarrollar infraestructura de agencias y administración y considerar operaciones de respuesta Usar ya sea en sus carácteres en sus diferentes caracteres o niveles de respuesta desarrollar sus propias capacidades revisar sus capacidades y mejorar la capacidad creo que todos muy bien conocen un ISO 9001 seguir las guías de Insarag es seguir parámetros de estándares de calidad y de mejora continua porque al final de cuentas si estamos hablando de equipos profesionales de búsqueda y rescate siempre vamos a tener aras de oportunidad no cosas malas sino cosas ¿por qué? por mejorar y ahorita lo vamos a ir viendo ustedes pueden decir bueno Francisco nos estás hablando mucho del carácter internacional pero en México ¿qué hay? en México tenemos algo a lo que nosotros le llamamos mecanismo de acreditación nacional para equipos de búsqueda y rescate que este también lo pueden encontrar en el sitio web del Sistema Nacional de Protección Civil donde este se encuadra dentro de esa estrategia internacional para los equipos de búsqueda y rescate a través del National Accreditation Process o mejor conocido como el Proceso Nacional de Acreditación que nuestro equipo de búsqueda y rescate ya cuenta con este primer paso ¿de acuerdo? hasta aquí vamos sin embargo que estamos peleando a través del Comité Técnico Asesor a nivel nacional que este mecanismo de acreditación nacional se ha reconocido a través de la Estrategia Global de Naciones Unidas por INSARAJ que se le conoce como el Proceso IRNAP y ¿por qué no? en algún momento pensar porque México tiene grandes equipos de búsqueda y rescate pensar en un equipo clasificado que son estas siglas IS que es External Classification INSARAJ External Classification la cual nos habla sobre la clasificación externa de INSARAJ ustedes pueden decir bueno Francisco ¿de qué me estás hablando? el NAP es el proceso nacional que tiene en nuestro caso el Sistema Nacional de Protección Civil o en el caso de Colombia el que tiene lo que es protección la Dirección de Gestión Integral de Riesgo de Colombia la Dirección de Gestión Integral de Riesgo de Colombia y así algunos otros países como Guatemala como Chile ¿de acuerdo? sin embargo ha habido países que han ido más allá nuestro país en algún momento pensó en tener equipos clasificados y de hecho hay algunos ya que traen la intención de hacerlo sin embargo actualmente en México no hay equipos clasificados si puede haber un llamamiento internacional para que un equipo o varios equipos o diferentes componentes de varios equipos puedan movilizarse a respuesta de un país México si tiene capacidad para hacer ello si pero para eso se necesita un llamamiento internacional ya sea a través de la red de Naciones Unidas a través de Ocha o por otro carácter de relaciones internacionales ¿de acuerdo? pero México si tiene esa capacidad sin embargo no hemos pasado por este proceso de clasificación externa a través de INSARAC pero a través de este nacional sí y hay cinco equipos y con esta lámina va a quedar un poco más claro lo que hemos estado hablando hablar de INSARAC de el del INSARAC accreditation process es hablar de la clasificación de INSARAC y hablar del reconocimiento de país es hablar del mecanismo de acreditación nacional que al final de cuentas son de sus dos instrumentos para fortalecimiento de capacidades de los equipos USA dentro del marco de respuesta nacional podemos encontrar cuatro grandes esferas que tenemos aquí lo que es el USAR a través de estos componentes que podemos ver búsqueda técnica ingeniería materiales peligrosos y logística respuesta especializada técnicos en búsqueda electrónica técnicos estructurales búsqueda con perros equipos médicos o también podemos encontrar a toda la gran respuesta tanto como comunitaria que están dentro del marco nacional de respuesta a través del sistema nacional de protección civil o las organizaciones de primera respuesta que dependen mucho de los sistemas municipales de protección civil o de los cuerpos de bomberos o por ejemplo de Cruz Roja de acuerdo entonces bueno ya hablamos mucho sobre el carácter internacional insaraj insaraj pero en México hacemos cosas muy buenas por no decir como dice ese futbolista que todos saben a quien me refiero al chicharito en México hacemos cosas muy buenas como esto el mecanismo de acreditación nacional para equipos de búsqueda y rescate el cual está pegado a las guías de insaraj tal cual de acuerdo no quiere decir que fue un copia y pega no sin embargo fue construido con base a nuestro contexto y a nuestra realidad para la profesionalización de los equipos de búsqueda y rescate que ese es el primer el primer el primer objetivo que tiene este documento de esta política pública el fortalecimiento de capacidades de los equipos USA a través de diferentes estándares estándares administrativos estándares logísticos y estándares operativos que no me voy a detener mucho ahí porque eso sería todo una clase de acuerdo pero aquí por ejemplo podemos ver una evolución de un rescate si ustedes recuerdan en la primera lámina que tenía tenía un descenso vertical donde hacían la extracción de la víctima esa víctima estaba en el sótano de este edificio que era el registro civil número 1 y el equipo de búsqueda y rescate que estaba en el interior penetró extrajo a la víctima penetró la estructura extrajo a la víctima ascendió a la víctima hasta este nivel hasta el tercer nivel la planta baja piso 1 piso 2 piso 3 y descendió con un sistema vertical a la víctima hasta nivel de piso todo esto nos lo estuvieron revisando diferentes evaluadores de varias instituciones que conforman el comité técnico asesor USA y todo esto viene dentro de lo que es el mismo mecanismo de acreditación en el estándar operativo o sea que quiere decir esto que no solo el hecho por eso de los 14 que somos solo 5 nos hemos acreditado porque es pasar por todo un proceso de auditoría durante 6 días 7 días pero con todo un trabajo previo de casi un año o dos años porque tienes que trabajar en protocolos procedimientos estandarización de uniforme estandarización de cómo voy a hacer yo las cosas administrativamente hablando muchísimas cosas que llevan a la profesionalización propiamente hablando de un equipo de búsqueda y rescate dentro de las responsabilidades que hay en los componentes de los equipos de búsqueda y rescate ya lo habíamos hablado encontramos la parte de administración y gestión lo que es el sistema de comando de incidentes o también hay otra herramienta en el carácter internacional conocido como células de control de tareas usar el denominado UCC o hay una estructura un poquito más grande más robusta en el carácter internacional que se le llama OSOC donde es como un puesto de comando pero en nivel plus ultra donde están todos los expertos en cuestión de ayuda humanitaria a diferentes agencias para ponerse de acuerdo sin embargo no todo es administración y gestión hay búsqueda hay rescate asistencia médica y logística y hago mucha mención con este último sin una buena logística no hay operación yo no puedo hacer un equipo de búsqueda y rescate que vaya a pedir al país afectado al estado afectado al municipio afectado donde dormir o que comer o posiblemente hasta donde hacer del baño las necesidades fisiológicas de nuestro personal rescate yo debo de ser autónomo yo voy a brindar ayuda no hacer una carga para las personas que salieron afectadas por eso hablamos de autonomía y hablar de autonomía es hablar de acreditación nacional este es el parche o el símbolo que cuando ustedes digan ah ese es un equipo usar de los equipos mexicanos de búsqueda y rescate ok pero está acreditado o no está acreditado ah cómo saberlo porque en sus uniformes o en nuestros uniformes portamos esta estos parches que simbolizan que somos un equipo que pasó por un proceso administrativo logístico y operacional para garantizar la eficiencia y la eficacia durante siete días como mínimo ante un escenario de estructuras colapsadas y cabe hacer mención no quiere decir que yo ya pasé esta prueba y me tiro al cáter no todo es un proceso de mejora continua por eso hay una vigencia y cuál es la vigencia que tiene cuatro años qué quiere decir esto que en los próximos cuatro años yo tengo que volver a hacer ese proceso de acreditación de acuerdo entonces bien cuando nace este proceso de acreditación usar pues bueno los equipos usar a nivel nacional antes conocidos como equipos break nacen a partir del primer curso break que se da en Guadalajara el 10 de junio del 2002 donde tres instituciones comenzaron comenzaron con este rollo después de llegar después de llegar de Miami-Dade donde fue este pilotaje de este curso que se creó y se comenzaron a crear equipos break o grupos break grupos de busca y rescate en estructuras colapsadas sin embargo cuando conocemos que hay más allá que hay una organización de carácter internacional que se llama Insaraj comenzamos a cambiar el nombre de grupos break a equipos usar porque un equipo y un grupo son dos cosas distintas como ustedes bien lo saben en el 2011 se integra el proyecto usar a nivel nacional es cuando comenzamos a ver cómo lo íbamos a hacer para organizarnos y todos estar bajo el mismo lineamiento en el 2013 se integran fuerzas las fuerzas armadas al proceso desde el 2002 al 2013 no había fuerzas armadas de nuestro país dentro de estos grandes esfuerzos de busca y rescate ahora a partir del 2013 se integra la marina el ejército y la extinta policía federal y en el 2015 ¡Voilá! sale y se oficializan los estándares de competencias a través del conocer para los equipos de busca y rescate a nivel liviano y en 2018 se hace ya la oficialización y materialización y como política pública el mecanismo de acreditación nacional ¿por qué les platico todo esto, colegas? sé que esto no tiene que ver con daños estructurales sé que no tiene que ver con tipos de colapso sin embargo antes de hablar de todo eso es hablar de la profesionalización de los equipos de búsqueda y rescate ¿de acuerdo? y hablar de la profesionalización es hablar de dónde estamos dónde nos encontramos en el carácter a nivel nacional que estamos dentro del sistema nacional de protección civil ese comité técnico asesor USAR y el cual se estableció el 23 de agosto del 2018 un día después del día del bombeo ahora ¿cuáles son esos cinco equipos que están acreditados de esos 14? protección civil del estado de Jalisco yo soy Guadalajara municipal protección civil del estado de Jalisco Cruz Roja Nacional el ERUM de allá de la Ciudad de México nosotros como Guadalajara y el quinto y último Sedena a través del ERIET son los únicos cinco equipos que están acreditados desde el 2018 a la fecha mediante el mecanismo de acreditación nacional y aquí hay algunas fotografías de algunos de los procesos que se han dado donde está protección civil del estado Cruz Roja LERUM nosotros como Guadalajara y el propio ejército y estas son fotos de nuestro proceso este es de hecho este es el equipo de diseño y desarrollo todos los de rojo somos el equipo de diseño y desarrollo de todos los estándares administrativos operativos y logísticos y los de colorcito naranja perdón si los de color rojo perdón verde florescente son los evaluadores y estos dos de chalequito color negro son el ente nacional que venía a vigilar que todo fuera por la línea del mecanismo de acreditación nacional y esta foto pues ahora sí que es el simbolismo de la unidad de la alegría de la hermandad que se crea dentro de los equipos de búsqueda y rescate y ya es la foto donde terminamos el ejercicio operacionalmente hablando después de haber trabajado 48 horas continuas en esa estructura colapsada esto es un poco de nuestra ceremonia aquí nuestro colega creía que había ganado el mundial y que era una medalla lo que estaba en sus manos y pues bueno es el amor que le tenemos a la camiseta al equipo porque al final de cuentas creo yo que son las fuerzas elite de las instituciones que tienen equipos de búsqueda y rescate hablar de usar es hablar de una especialización de estructuras colapsadas es hablar de lo mejor de lo mejor un pastel que nos regalaron que fue simbolismo propiamente dentro de nuestra propia acreditación que tuvimos que se hizo en el palacio municipal vino el director nacional de protección civil el ingeniero Oscar Cepeda en ausencia del ex coordinador nacional de protección civil estuvo el presidente municipal fue todo una fiesta porque fue un gran logro lo que nosotros realizamos muy bien colegas al momento tienen preguntas de todo lo que hemos hablado aquí hay dos sopas o ustedes son excelentes alumnos o yo soy muy bueno hablando y dando esta charla cristian bautista por favor de chiapas dice adelante cristian si para poder este visualizar o gestionar estas estas capacitaciones o ver la manera de acreditar una unidad aquí en el estado de chiapas quien sería entonces ya nuestro ojo que podemos acudir para empezar con esto gracias cristian fíjate que estamos por firmar un memorándum de entendimiento con este protección civil con con la secretaría de protección civil del estado de chiapas donde no porque sea yo pero un servidor va a ser parte o va a ser el mentor del proceso de conformación del equipo de búsqueda y rescate de esa identidad donde hasta donde tengo entendido se va a conformar con gente de esa de gran institución y gente de las protecciones civiles de los municipios y de los cuerpos de bomberos de los patronatos entonces por ahí vas a tener vas a si estás atento tú que eres de esa región te te pido que estés atento a la protección civil estatal porque próximamente va a haber buenas noticias en ese sentido para que te puedas tú adentrar a este proceso si tú lo quisieras y poder ser parte de estas capacitaciones muchas gracias maestro por nada para servirle Braulio Mejía por favor Braulio tu micrófono Braulio sí buenas tardes buenas tardes ¿me escuchan? claro que sí fuerte y claro bueno este acá en el Issste también tenemos esa inquietud que nos hizo el compañero que decía el compañero anterior este estamos haciendo ya un grupo este de brigadistas del Issste y quisiéramos también este empezar con los trabajos para una acreditación en equipo este usar ok y el Issste está creando va a crear un equipo usar sí esa es la idea ahora sí que interesante mi recomendación es de que sigan el mecanismo de acreditación nacional y que si hubiera alguna duda o en algo podemos ayudar estamos completamente a la orden qué bueno y me da mucho gusto sí estamos en proyecto ya tenemos bastantes candidatos hay mucha gente interesada y que ha trabajado en algunos otros en otras en algunas otras dependencias y está interesada en colaborar entonces este tomaremos en cuenta esa 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 premisa de seguir las bases y pues próximamente estaremos por ahí este buscando las asesorías correspondientes muy bien perfecto excelente ahora sí que lo que podemos ayudar pues a la orden ahora sí que la gran bondad que tiene el mecanismo de acreditación que es una política pública y que está al acceso de todos y mientras más equipos haya mejor solo recuerden una cosa los cursos no hacen un equipo usar de acuerdo no obviamente sí los cursos solo es el 10% de lo que es un equipo usar vale así es porque muchas veces hay como esa confusión no pero vaya por ahí hay una pregunta también interesante que nos me dice José Manuel Esparza ¿cuándo sale la convocatoria en Guadalajara para usar? fíjate que nosotros al ser un ente municipal todos los miembros del equipo deben de pertenecer a la coordinación municipal de protección civil ¿por qué? porque el mismo mecanismo de acreditación nacional este de alguna manera me pide que tengan seguro social o tengan pólizas de seguro que es una parte administrativa que debes de cubrir y este en este sentido todos los procesos que llevamos nosotros de manera institucional son para nuestro personal ¿de acuerdo? entonces ahí sí lamento no poderte ayudar mucho este José Manuel sin embargo te invito y te exhorto a que puedas buscar algún grupo voluntario que no que no es que no tiene esas políticas públicas vaya y puedas ahora sí que adentrarte en alguno de ellos y tomar entrenamiento el maestro Carlos Sánchez titular de protección civil de Naucalpan comandante por favor muchas gracias maestro cancillo gracias a la extraordinaria locución del maestro ponente y quisiera yo nada más preguntarle cuántas técnicas de rescate superficial recomienda para los brigadistas en el estado de México es muy difícil que haya capacitadores que den búsqueda y rescate cosa que es verdaderamente incomprensible y por otro lado bueno de la pirámide que menciona en relación a la sobrevivencia una vez ha caecido algún tipo de incidente pues quisiera yo ampliar un poquito y decir que no son las dos horas cerradas es un parámetro que se puede o no manejar pero bueno en nuestro país esos parámetros que manejan los organismos internacionales por ejemplo Insarago o USA depende si es como que muy muy fuera de los parámetros de la pirámide que dicen sus manuales es cuanto a lo que quería participar y muchas gracias por su exposición gracias a usted por su aportación muchísimas gracias y más adelantito si me lo permiten una pregunta más y continuamos con la presentación vamos a ver algunas técnicas de rescate superficial que pueden servir mucho para lo que usted me está preguntando muy puntualmente entonces no sé si maestro Cancino se habrá alguna otra pregunta no podemos continuar gracias maestro sigamos a mí es un tema que me apasiona total y completamente entonces yo puedo estar hablando horas y horas de este rollo ¿de acuerdo? así es que si tienen preguntas denle entonces aquí está lo que me preguntaba hace un momento nuestro director de protección civil vamos a adentrarnos ya a la a la parte de las estrategias de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas donde vamos a ver ya algunas de ellas algunas características propiamente hablando de las estructuras como quedan algunos tipos de colapso y algunas técnicas de rescate superficial cabe hacer mención que esto solo es una charla y espero en su momento puedan tomar algún tipo de entrenamiento ¿de acuerdo? bueno ok como objetivo de desempeño en este en este pequeño taller que vamos a tener lo que vamos a explicarles son las técnicas de búsqueda y rescate donde haya posibles víctimas sobre todo para saber evaluar estabilizar y extraer correctamente a las víctimas simuladas y la utilización de técnicas básicas de remoción de escombro y levantamiento de cargas cabe hacer mención que este esta esta presentación es adaptada de ahora sí que la capacitación que nosotros brindamos para las unidades internas de protección civil de acuerdo que es algo o mínimo que ustedes deben de saber y si así me lo permitiera el maestro yo pongo a disposición estos materiales y mis manuales si alguien los quisiera yo se los mando al maestro que se los pongan un drive o le hago un drive al maestro y les paso el enlace a través de él y ahí pueden descargar todo lo que yo les pueda llegar a mandar ¿vale? entonces como objetivos de capacitación para esta charla para este tramo de la charla que nos queda casi una hora veinte es explicar la organización de una brigada de búsqueda y rescate explicar describir y explicar los diferentes procedimientos de la búsqueda localización de posibles víctimas en estructuras colapsadas y explicar las técnicas para la remoción de escombro levantamiento y estabilización de las cargas Ricardo Soto dice sí por favor claro que sí yo ahora sí que sigo instrucciones del maestro y si él me lo me lo permite adelante les comparto mi información ¿de acuerdo? bien ¿qué podemos entender por búsqueda? búsqueda es la aplicación de técnicas de rastreo localización ubicación detección de las víctimas de un desastre o de un accidente se utilizan técnicas de detección visual sonora animal y especialmente de recurso humano que ahorita vamos a desglosar cada una de estas ¿de acuerdo? ¿por qué? porque hay dispositivos electrónicos por ejemplo como sonares como cámaras como cámaras térmicas hay búsquedas con el recurso humano de búsqueda en paralelo circular externo o ese gran componente y gran ayuda y compañero que tenemos con la búsqueda canina que créanme que de todos estos que les acabo de mencionar al que yo le tengo muchísima fe es a la búsqueda canina que cabe hacer mención hablar de búsqueda canina es hablar de dos grandes rangos que hay en cuestión de estructuras colapsadas uno para víctimas vivas y otro para recuperación de cadáveres porque recuerden ustedes que fisiológicamente hablando huele distinto un vivo a un muerto y los perros buscan a través de qué del olfato y va a depender mucho del entrenamiento que yo le dé al perro si yo lo entreno para búsqueda de personas vivas o búsqueda de personas que desgraciadamente han fallecido y que nosotros le nombramos recuperación de cadáveres estamos de acuerdo con ello entonces sigamos adelante con la presentación bien ahora hablar de rescate de rescate podemos decir que es la remoción y el tratamiento de víctimas que se encuentran atrapadas aprisionadas por estructuras en situaciones de emergencia donde se involucran ya sean fenómenos naturales o causados por el hombre como ya lo habíamos hablado anteriormente hola palomeca ¿cómo está? saludos aquí a los colegas bien él es un aliado que estaba dando aquí curso de materiales peligrosos de primer respondedor a materiales peligrosos ¿para quién estabas dando? para agentes de vialidad estatal este disculpen por la por la interrupción y el comercial pero si gustan y quieren también podemos dar capacitación de ello la estrategia que estamos generando con ellos es este que todos los policías viales del estado de Jalisco sepan qué hacer ante un escenario o un incidente con materiales peligrosos y a través de una estrategia que también todos ustedes la conocen que es la utilización de la guía greve que la guía greve en caso de respuesta pues son los primeros parámetros a realizar ante una contingencia con materiales peligrosos y que un equipo de búsqueda y rescate debe de dominar y conocer claro que sí de hecho en los cambios de las guías de Insarac 2020 ya te pide que dentro de tu equipo tú ya tengas un equipo especialista en materiales peligrosos no sólo a nivel primer respondedor sino ya te habla de un nivel operacional o un nivel técnico ¿por qué? porque se han encontrado que en los diferentes incidentes de estructuras colapsadas a nivel global hay demasiada presencia de materiales peligrosos y en el último acontecimiento que hubo que fueron las explosiones del año pasado en el medio de Oriente en Beriut encontraron dos materiales peligrosos que eran reactivos con el agua y podían poner en riesgo o pusieron en riesgo total a los equipos de búsqueda y rescate que fueron a asistir ahí gracias a que Rusia traía equipos de detección de materiales peligrosos pudieron ver que los explosivos que habían almacenados en ese sitio podían o pusieron en riesgo a los equipos de búsqueda y rescate y bueno eso es parte de los fenómenos causados por quién por nosotros por la mano del hombre bien ahora bien hablando de una clasificación muy laxa de las situaciones de rescate podemos encontrar que dentro del entorno urbano podemos encontrar ya lo habíamos hablado en espacios confinados ya sea en edificios en instalaciones industriales o viales pero dentro de los edificios también podemos encontrar colapsos siniestros y dentro de estos podemos encontrar personas en las instalaciones de las mismas de acuerdo pero también podemos encontrar dentro de la gama de los espacios confinados en la parte vial podemos encontrar vehículos o algún otro dispositivo de transporte donde podemos este se puede haber accidentes o colapsos también propiamente hablando donde a la hora de y ya se ha dado que a la hora de ir circulando cierta unidad de transporte público tiende a colapsarse la estructura en la cual va corriendo y saben al incidente al cual me refiero por no hacerlo mención ahora también hablar dentro del entorno urbano hablamos de espacios abiertos donde los equipos de búsqueda y rescate también pueden intervenir en derrumbes deslizamientos accidentes viales o aéreos y por hacer mención una ahorita los equipos de búsqueda y rescate del estado de Veracruz de protección civil o de algunos entes municipales estaban están atendiendo toda la emergencia o los incidentes que se generaron a través del impacto de este fenómeno hidrometeorológico de hace unos días bien ahora los pasos a seguir para realizar la labor de búsqueda en un edificio o una casa lo primero que tenemos que hacer es estudiar todo el edificio y sus alrededores debo de hacer esa revisión mejor dicho de 360 para ver las condiciones en cómo quedó el edificio y todas las inmediaciones del edificio todos los componentes estructurales y no estructurales todo el entorno que envuelve al edificio recopilar toda la mayor de información que se tenga que del edificio y que pudiera encontrarse en el interior porque eso yo hacía tanta mención del programa interno de protección civil si yo voy a responder a un incidente de un colapso de una de un hotel yo rápidamente a través o hablando pues en el corte de las instituciones en materia de protección civil que muchas de ellas de protección civil y bomberos que muchas de ellas tienen departamentos de inspección y vigilancia o de inspecciones o de verificaciones como queramos nombrarle donde se hacen las revisiones de los programas internos de protección civil si yo tengo un colapso en una plaza comercial y tengo yo el programa interno de esa plaza comercial o de un hotel o de una fábrica y tengo el programa interno de protección civil yo como líder del equipo inmediatamente con mi cabina puedo pedir esos riesgos que hay en ese lugar para yo llevar un panorama de a qué es a lo que me voy a enfrentar en ese sitio cuáles son los riesgos con los cuales yo voy a estar haciendo esa interacción y estar interviniendo para dar respuesta en estructuras colapsadas y aparte pedir toda la información de la gente que se encuentra alrededor de la misma una vez que yo haya llegado a ese incidente como objetivo primario o prioridades dentro de la búsqueda de rescate en edificios tenemos que como primera prioridad es la búsqueda de vida y el segundo que es la búsqueda de extinción del fuego que estoy hablando propiamente en el argot de bomberos ¿de acuerdo? porque hablar de búsqueda y rescate es hablar de muchas áreas que hay sin embargo cabe hacer mención que lo que nos atañe actualmente es las estructuras colapsadas ¿por qué? porque también hay estrategias de búsqueda y rescate en estructuras que están incendiadas donde hay algunas estrategias a realizar de búsqueda y rescate en materia bomberil para yo poder extraer a esas personas entonces bueno lo que yo tengo que realizar a través de estas operaciones en caso de que hubiera fuego en las mismas es que los bomberos tengan que hacer la supresión del incendio ¿de acuerdo? debo de hacer yo esa rápida y minuciosa investigación debo de buscar víctimas en todos los sitios conocidos o probables debo de verificar que si hubo un incendio porque en el colapso a la hora que se vino esa esa estructura hubo una fuga de gas y esa fuga de gas llevó a un punto de ignición y todo y una parte del edificio se propagó debo de hacer primero la extinción antes de hacer la búsqueda de personas en estructuras colapsadas porque el escenario debe de ser seguro si hubiera la condición para yo poder buscar a personas que se encontraron parcialmente atrapadas en ese sitio y hay fuego puedo hacer las dos acciones al mismo tiempo pero para eso requiero logística y muy buenas operaciones pero es un escenario muy complejo ¿de acuerdo? y si fueron extinguidos si fue extinguido del incendio pues debo verificar que las condiciones del incendio ya son nulas y yo ya puedo hacer esa búsqueda y rescate y sobre todo debo de yo informar y hacer reportes de todo lo que yo estoy haciendo ahora eso es en búsquedas primarias dentro de las estructuras colapsadas con o sin un incendio como búsquedas secundarias dentro del propio edificio se debe de llevar a cabo ya controlado el fuego cuando los riesgos ya sean menores y sobre todo a cargo del personal destinado a realizarlo como búsqueda primaria y deben de ser minucioso y a conciencia ¿qué quiero decir con esto? que deben de asignarse ciertas personas para hacer este tipo de acciones por ello insisto mucho en todo lo que es el sistema de comando de incidentes para la administración de la emergencia sobre todo si yo tengo una estructura colapsada en edificios de múltiples pisos debo yo administrar diferentes acciones con diferentes prioridades como lo podemos ver aquí que este es un ejemplo de asignación de prioridades de áreas críticas donde por ejemplo yo puedo hacer intervenciones como primera prioridad que es el piso número uno donde hay el incendio y tengo que atacar el incendio como segunda prioridad el piso directamente arriba del incendio y como tercera prioridad los pisos superiores a donde se encuentra el incendio pero para esto yo debí de haber ya creado un objetivo una estrategia y una táctica ¿de acuerdo? entonces bueno algunas otras cosas más como lo dice aquí la propia lámina busque inmediatamente en las áreas críticas donde los ocupantes se encuentren en todos los lugares que pueden correr mayor riesgo después de las áreas críticas busquen los pisos intermedios cierre todas las puertas y habitaciones donde pudiera llegar a ver que el fuego pudiera interaccionar para que no haya alguna propagación de fuego pero cabe hacer mención que si la estructura colapsada hay fuego primero hay que hacer la extinción total de este incendio y posteriormente ya hacer la interacción en la estructura colapsada sobre todo cuidar nuestra seguridad primero yo después yo y al último yo y para esto ¿por qué debo de yo cuidar la seguridad? porque es el mayor factor de riesgo en el rescatista en su grado de vulnerabilidad si yo no estoy bien seguro si no hay buenos protocolos de seguridad no juegues en tu trabajo ¿por qué? porque yo en vez de ser una ayuda más en ese incidente voy a ser parte del problema si yo no estoy bien seguro si la condición no es segura mejor yo no me arriesgo y era de lo que veníamos hablando porque como lo dice el dicho la confianza mató al gato y si yo sobrepaso mi confianza me voy a poner en riesgo por eso se recomienda que no sobrepases tu confianza por ello debo de tener mi equipo de protección personal ustedes pueden decir bueno Francisco ¿esto qué tiene que ver con estructuras colapsadas? pues mucho ¿de acuerdo? ¿por qué? porque bien lo dijo el colega hace un momento en México somos extremadamente voluntariosos y yo salgo y como salga pero yo quiero ir a rescatar quiero ir a meterme a los escombros y todo ese rollo sin embargo antes de pensar en eso pues debo de pensar en mí mismo y debo de pensar en mi seguridad y debo de pensar en que si yo tengo el entrenamiento pues bueno ahora si antes de tener el entrenamiento debo de pensar en mi equipo de protección personal como lo podemos ver aquí en sus diferentes versiones desde lámparas desde rodilleras chalecos o algunos otros accesorios que yo pueda llegar a tener como los vamos a ver ahorita a continuación por ejemplo ¿qué debe de tener una brigada de búsqueda y rescate? como prioridad la siguiente indumentaria de equipo de protección personal como todos ustedes bien saben un buen casco que sea de fibra policarbonato que sea si puede tener gogles o mica que sea de termoplástico que debe ser cómodo debe ser ergonómico y resistente a altos impactos porque recordemos que vamos a estar interveniendo a estructuras colapsadas donde en el casco el interior sea ergonómico debe de tener un escudo interior debe de tener sujetador y debe de tener un buen campo visual como el que podemos ver aquí en este casco y sobre todo dentro del equipo de protección personal yo debo de cuidar mis ojos a través de diferentes instrumentos que yo pueda llegar a tener lentes o gafas y sobre todo que sean micas de policarbonato resistentes a alto impacto y que sean que no estallen o que no se lleguen a quebrar a la hora pues de que estos pueden ser sujetos a cierta presión o impactos que vaya hay algunos como estos que podemos ver aquí que son de muy buena marca son de alta tecnología son SES que para mí son los mejores protectores visuales que pueda llegar a ver en el mercado ahora ya hablamos de la protección a la cabeza tanto como con el casco como lo que son los guantes sin embargo también debemos hablar de la protección de nuestras manos ¿cuántos de los rescatistas voluntarios que fueron a la Ciudad de México traían guantes y andaban sacando escombro a todo lo que da ahora ¿qué tipo de guantes? ¿de acuerdo? porque el guante debe de ser debe de ser acorde al incidente que yo voy a responder hace unos días vi un Twitter muy interesante de un colega donde hacía mención de las misiones ECO que se estaban haciendo actualmente a través las misiones ECO son misiones que hace el Sistema Nacional de Protección Civil a través de las instituciones estatales o municipales de protección civil y donde algunos personajes de protección civil ya sea de corte municipal o estatal o en veces hasta nacional no cuentan con el equipo de protección adecuado para poder intervenir en una zona de desastre donde muchos de ellos no traen ni botas traen solo tenis si vas a un desastre pues cuando menos trae tu equipo de protección personal completo porque vuelvo a repetir en vez de ser parte de la ayuda te vuelves tú parte del problema de acuerdo entonces el equipo de protección personal es fundamental y es necesario y más hablar del equipo de protección personal para las manos y estos son algunos de las características que deben de tener los guantes ahora lo que ya habíamos hablado anteriormente en vez de tenis traer botas y que sean adecuados y bajo algunas de las consideraciones que tenemos aquí que sean de casquillo o de punta de policarbonato resistente a impactos antiderrapante resistente a sustancias químicas con barrera algunas de ellas hasta ya propiamente contra patógenos en cuestión de mi cuerpo yo debo de traer si recuerdan ustedes la primera lámina que vimos vimos a nuestros colegas del equipo de búsqueda y rescate con uniformes color rojo de acuerdo de dos partes no es un overol porque a mí no me gustan mucho los overoles y de hecho para operaciones de búsqueda y rescate no se recomiendan mucho los overoles porque no son muy ergonómicos para poder trabajar sin embargo pues bueno si te dan un árbol de limones ahora sí que enseñas de hacer limonada si tienes overoles pues con overoles trabajas pero el chiste es que mi cuerpo debe estar protegido con algún tipo de uniforme que sea acorde a la actividad que yo voy a realizar y que cuente con alguna de las características que podemos ver aquí a continuación pero que no vaya yo con mi camisa de que fue lo único que me trajo de la playa fue lo único que me trajo o con mi guayabera o con mis bermudas o con mi pantalón de lino no el hablar del equipo de protección personal para cubrir mi cuerpo debe de cubrir ciertas características cuando menos que sea de mezclilla y que tenga una camisa de manga larga y hablar de manga larga es camisa no una playera de manga larga de acuerdo para poder yo cuando menos cubrir mi cuerpo lo mayormente posible de acuerdo y por ejemplo aquí tenemos otro este otro ejemplo para poder cubrir el cuerpo que este va muy apegado a un tipo de equipo de protección personal para incendios forestales de acuerdo bien hay otro tipo de equipos para protección en incendios que es el equipo de bombero que aquí voy a pasar un poco rápido que este se requiere para una intervención en incendios donde debes de traer el equipo de bombero el cual está constituido por una monja por un casco con ciertas características con botas también de ciertas características muy distintas para estructuras colapsadas porque son menos son más pesadas que las estructuras colapsadas una pantalonera tirantes chaquetones y que deben de tener ciertas características este equipo de bomberos porque les pongo todo esto porque muchas veces en las en las unidades internas de protección civil al brigadista de búsqueda y rescate le quieren poner un equipo de bombero si no tienes nada está bien pero no es lo adecuado de acuerdo porque el equipo de bombero tiene su función es para combatir y extinguir incendios y se acabó pero para búsqueda y rescate es un poquito complejo y no ergonómico realizar este tipo de acciones que vaya que en los cuerpos de bomberos se da mucho sí sin embargo ya hay algunos donde tenemos dividido por ejemplo la parte de operaciones contra incendio y la parte de búsqueda y rescate porque al final de cuentas son dos escenarios muy distintos y bueno como lo dice la propia presentación que tenemos a continuación la seguridad personal la seguridad del personal en la escena eso es una prioridad y es una necesidad primaria debes estar para estar seguro de no correr riesgos es necesario que hagamos una evaluación de la escena o un análisis de riesgo del lugar de la emergencia donde los riesgos pueden ser múltiples como lo podemos ver y más en estructuras conlazadas tenemos en el círculo mejor dicho en este ovoide en el interior la seguridad y tenemos muchas condicionantes alrededor de inseguridad de riesgos que pueden afectar que la seguridad que podemos ir desde réplicas de un terremoto trabajo en un área confinada escenarios de trabajo con mucho muchas veces desconocidos estructuras inestables polvo excesivo humo fuego condiciones meteorológicas adversas vandalismo robo levantamiento de peso excesivo xxxx y y factores que pueden afectar a mi seguridad dentro de los mayores yo puedo encontrar en estructuras colapsadas ¿cuáles? descargas eléctricas fugas de gas derrames de combustibles presencia de gases tóxicos desprendimiento de estructuras temperaturas elevadas entonces esos riesgos que acabamos de ver son los principales que yo puedo encontrar en estructuras colapsadas para ello antes de ir a la estructura colapsada yo debo de tener un plan de seguridad desde cómo me voy a trasladar al sitio hasta cuando yo llegue al sitio y debo de vigilar algunas partes que debe de tener este plan de seguridad aclaro que sí se lo repito nuevamente seguro descargas eléctricas fugas de gas y ahora sí ustedes simplemente hagan hagan una una reflexión de de estos que les voy a hacer de estos que les hice mención y los vamos a repetir de una manera un poquito más lenta a petición de 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 la colega que nos lo realizó ¿cuántos de estos pueden encontrar ustedes en su casa? ¿podrán encontrar ustedes descargas eléctricas o en su trabajo? fugas de gas ¿tenemos tanques de gas en nuestra casa? por ejemplo en esta imagen podemos ver que la instalación de gas es la correcta a la hora de un sismo o de un colapso ¿qué podría pasar con este tanque de gas que está abierto? se podría caer ¿y qué pasaría con el gas? ¿se quedaría ahí la instalación de manera correcta o podría haber una fuga de este gas? ¿derrames de combustibles podría haber en mi empresa? posiblemente en mi casa no pero en la empresa ¿gases tóxicos? ¿desprendimiento de estructuras? esto en mi casa y en el trabajo yo lo puedo encontrar y aquí es donde viene la revisión estructural de qué es lo que se desprendió si se desprendieron algunos componentes portantes o que forman parte de la estructura vital de una estructura o solamente es ornamentaria o son mures tapón o muros divisorios o mejor conocidos como tabla roca pero a mí me interesa saber realmente qué tipo de estructura es la que se está desprendiendo si esa cornisa que se desprendió y que está de lado realmente saber de qué materiales es y cuánto es el peso aproximado de lo que está ahí colgando para saber si es necesario apuntalar o no apuntar por aquí nos dice Laura Aguirre dice introducción a la protección civil les voy a hacer preguntas ándale eso es para ustedes introducción a la protección civil les voy a hacer preguntas de estos temas para los croquis y mapas que se están haciendo creo que ahí les hablan a todos ustedes los alumnos que tenemos aquí conectados vale entonces para que estén atentos en cuestión de esto que acabamos de mencionar y por último otro de los riesgos que podemos encontrar la temperatura el fuego al cual podemos estar expuestos que en estructuras colapsadas no estamos exentos a ella de acuerdo espero que ahora sí que con este refresh que hicimos de estos conceptos este maestra Laura haya quedado cubierto la petición que nos acaba de hacer de acuerdo entonces bueno sigamos muchas gracias por nada para servirle entonces las partes de lo que es el plan de seguridad que yo debo de cubrir es la vigilancia permanente comunicaciones vías de escape y zonas de seguridad sobre estos cuatro componentes aquel que le toque en su momento ser parte de una brigada y le digan usted va a ser el de seguridad trabajen bajo estos cuatro bajo estas cuatro máximas vigilancia permanente de la seguridad en el entorno comunicaciones seguras ya sean malamente hablando por celular porque en veces es el único aditamento que tenemos si pudieran tener hasta gotito que será excelente cuáles son solamente saber qué canal del gotito que es en el que vamos a estar trabajando es el canal uno dos tres o cuatro porque normalmente tienen cuatro canales los gotito y que pueda tener yo el rango de comunicación correcto en cuestión de los metros o de los kilómetros porque muchas veces queremos que un gotito que nos agarre cinco kilómetros y no pues un gotito que no pasa pues a tener algunos metros de comunicación pero es bueno tener un gotito que para tener esa comunicación ya no les hablo pues de tener algún otro tipo de comunicación más robusta a través de radiofrecuencias de VHF UHF cosas por el estilo o repetidores portátiles eso déjenselo a los equipos de búsqueda y rescate por ejemplo nuestro equipo tenemos nosotros manejamos frecuencias manejamos radios y tenemos frecuencias de radio de VHF tenemos nuestra frecuencia propia y tenemos un repetidor esto nos garantiza que cuando lleguemos nosotros a una estructura colapsada sea la cual sea ponemos el repetidor y tenemos un radio de siete kilómetros de de transmisión donde nosotros nos podamos mover vamos a estar siempre comunicados esto donde lo aprendimos en la Ciudad de México porque porque teníamos malamente la comunicación por WhatsApp y cuando fue lo del sismo de la Ciudad de México la comunicación era pésima y llegó el momento donde ocho horas no supimos nada de un equipo de búsqueda y rescate ocho horas no sabíamos nada de perdón de una célula de búsqueda y rescate de nuestro equipo donde en ocho horas no sabíamos si estaban bien si no estaban bien no sabíamos nada hasta que no mandamos este ahora sí que a una a otra comisión de tres colegas a buscar a esos colegas que estaban en el incidente en uno de los sitios de estructuras colapsadas y saber si se encontraban bien entonces las comunicaciones son vitales vías de escape de igual manera y las zonas seguras bien algo más en cuestión de la seguridad vamos a ver algunos otros criterios como las necesidades médicas de cuántos pacientes dónde están los pacientes y cómo es que yo los voy a ir gestionando a los pacientes porque les digo los pacientes porque al final de cuentas nosotros vamos a rescatar personas de acuerdo en algún momento en las estructuras colapsadas si son brigadistas si son de una unidad interna de protección civil y se debe de establecer una área de concentración de víctimas y yo debo de tener esa administración para poder entregar a los servicios médicos municipales de la jurisdicción o el sitio donde yo esté respondiendo también cuáles son las necesidades del rescate si se necesita hacer alguna entrada forzada si se puede liberar si se necesita más potencial humano si se puede si puede ser benéfica la iluminación nocturna hablar de operaciones de búsqueda y rescate siempre 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 yo debo de pensar en tener iluminación de escenario o iluminación de sitio no sólo a través de mis cascos sino posiblemente de torres de iluminación de focos led de todo aquello que me pueda proveer iluminación para poder seguir trabajando en operaciones nocturnas ahora si habláramos de seguridad de la escena podemos también decir de un círculo de acción donde vamos a ver algunos criterios por ejemplo el primero de lo desconocido se vuelve conocido si existe o anticipan problemas médicos o de rescate si los peligros potenciales y reales son identificados sobre todo para establecer zonas de control en tres aristas o en tres circulares donde depende del tamaño del rescate se reduce la cohesión y la confusión y sólo cierto personal tiene acceso a una determinada área lo vamos a ver en unas láminas más adelante donde ya en una intervención de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y se da mucho en el manejo de administración de emergencias donde yo ya voy haciendo categorización de ciertas zonas donde en la zona caliente no puede entrar todo el personal sólo entra el personal que va a intervenir que tenemos una zona tibia y una zona fría y en algunos otros incidentes o algunas otras metodologías de administración de emergencia dice que hay algunas zonas de transición que es a lo que estamos hablando ahorita ya a continuación de las diferentes zonas de seguridad en la escena donde en la zona caliente entran los equipos de rescate directamente en la zona tibia los paramédicos bomberos líneas con líneas plantas hidráulicas iluminación equipos de rescate en estructuras colapsadas y en la zona fría equipos y vehículos de comando y prensa y se limita a cordonar con cinta creo yo que cuando tú vas a responder a cualquier incidente esto es lo mínimo y dispensable que tú debes de establecer en tus protocolos de seguridad en la escena las zonas de intervención caliente tibia y fría muchas gracias Max Martínez bien ahora bien ¿qué hacer si queda si queda atrapado o desorientado? ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿cuál es la lectura recomendada? ¿qué es lo que tengo yo? ¿qué es lo que se tiene que realizar? ¿la búsqueda de un rescatista extraviado o desorientado? yo creo que lo más crítico que hay a la hora de atender un incidente en estructuras colapsadas un incidente de rescate en una estructura incendiada lo primero que se debe de hacer es son esos planes de emergencia a ejecutar ¿de acuerdo? ¿por qué? porque hay dos factores importantes que pueden pasar a la hora de una intervención uno de ellos que puede desencadenarse propiamente por los factores intrínsecos de riesgo que hay en el sitio que una parte del edificio que colapsó quede débil y a la hora que yo estoy tratando de penetrar o apuntalar se venga esa parte que quedó colgando y queden dentro del interior compañeros extraviados o desorientados o bien como nos ha pasado en algunos incidentes donde yo estoy tratando de extinguir un incendio rescatando personas en estructuras colapsadas y hay gente un incendio involucrado y se quedan colegas de nosotros en el interior debe de haber equipos de intervención rápida ¿qué quiere decir con eso? los mejor denominados RIG BRIC RIG CRING todas esas fuerzas y hablar de estructuras colapsadas no son ajenos a esos equipos de intervención rápida ¿qué hacen esos equipos? no rescatan personas que estaban en el interior habitantes trabajadores no esos equipos especializados de búsqueda y rescate rescatan bomberos caídos o rescatistas caídos se van a encaminar solo a ello ya sea que estén extraviados o desorientados y siguen un plan de acción y un plan de seguridad independiente al que se está llevando en el incidente ¿de acuerdo? hay algunos estándares de NFPA que más adelante les voy a recomendar como lectura recomendada que que vienen en el estándar 1500 de NFPA donde viene el apartado del oficial de seguridad o bien ahorita les paso la nomenclatura del oficial de seguridad en sitio que es el que desprende directamente la orden de intervenir a los equipos Read Rapid Intervention Team cuando uno de nuestros colegas está extraviado o desorientado por acá tenía un comentario en el chat dice ¿podrías repetir por favor los temas del croquis que se cortó bien si gustan un poco para ir para ir adelantando la clase porque todavía nos quedan algunas láminas y estoy a escasos 45 minutos de terminar la sesión ya cuando vayamos casi a finalizar recordamos ese punto si tiene nadie ¿de acuerdo? porque todavía nos falta algo de información ¿vale? perfecto bien entonces hablando ya propiamente de búsqueda si se fijan aquí tenemos diferentes tipos de intervenientes de búsqueda y rescate desde esta imagen es del sismo del 85 esta imagen es del sismo de Haití esta imagen es de aquí de nuestra estación de bomberos donde estamos nosotros con los brigadistas comunitarios capacitándolos y los enseñamos a hacer algunas técnicas que vamos a ver a continuación y esta imagen es de una explosión que tuvimos hace ya algunos años en Tuxpan donde fue una explosión por fuegos pirotécnicos ¿de acuerdo? entonces lo que voy a tratar ya aquí es dar el conocimiento básico de técnicas y destrezas necesarias para buscar ubicar estabilizar y extraer víctimas atrapadas en estructuras colapsadas bien esto ya lo habíamos visto anteriormente ¿de acuerdo? debe de haber una organización previa al inicio de las operaciones ya sea en operaciones en estructuras colapsadas o en espacios confinados que ya habíamos hablado anteriormente de para la ver ¿me puedes regalar un poco de agua por favor? ahí disculpen a ustedes pero ya se me sacó un poquito la garganta gracias amigo bien si ahí mismo por favor este debe de haber una estructura organizacional en todo grupo de búsqueda de rescate o equipo de búsqueda de rescate donde debe de haber una estructura gerencial como lo podemos ver aquí que es el líder del grupo y el encargado de seguridad donde también vamos a estar constituidos a través muchas gracias donde vamos a estar constituidos esto lo podemos esquematizar mucho con la brigada de búsqueda de rescate donde tenemos al líder tenemos al de seguridad y tenemos a cinco de nuestros rescatistas donde los vamos a dividir a ellos ya sea en dos y dos y tenemos dos células de trabajo o una sola célula de trabajo con cuatro rescatistas y alguien importante el encargado de logística disculpen ustedes pero es para agarrar pilas el encargado de logística es aquel que se va a hacer encargo de todas las condiciones de equipos herramientas accesorios de proveerlas a estos rescatistas para que puedan hacer ese rescate de manera rápida y eficaz de acuerdo ¿cuáles son las responsabilidades del jefe de la brigada? es el responsable de seguridad del grupo asigna las tareas a los rescatistas mantiene la rotación de trabajo y mantiene informados a sus superiores sobre los progresos obtenidos del encargado de logística ya lo habíamos hablado previamente pero lo reforzamos con esta lámina ubica los recursos logísticos necesarios mantiene la intervención de las herramientas y es el responsable de las mismas del de seguridad también lo habíamos hablado un poco y reforzamos con la lámina es el responsable directo de vigilar la seguridad de las operaciones de búsqueda y rescate y puede ser su función rotativa entre los demás integrantes del grupo cabe hacer mención lo siguiente hay un encargado de seguridad sin embargo seguridad somos todos a la hora de una operación todos vigilamos seguridad sin embargo hay uno que se dedica a vigilar la seguridad de quien de todo el equipo de todo el entorno de todo lo que se mueve en ese tipo de intervención que yo estoy teniendo vale bien y el brigadista pues bueno es aquel que recibe las asignaciones del jefe de la brigada utiliza las herramientas de manera correcta y segura cuida la seguridad de sus compañeros y solicita al líder los recursos necesarios para complementar las tareas asignadas ahora bien ya que hablamos de las responsabilidades de esa célula mínima de búsqueda y rescate debemos de hablar de lo siguiente de los niveles si se acuerdan en láminas anteriores hablamos de cómo yo podía dividir el área de impacto que hablábamos de la zona caliente la zona tibia y la zona fría sin embargo vamos hablando del cómo yo puedo dividir los niveles de un área de impacto que yo puedo ir desde lo macro hasta lo micro donde por ejemplo disculpen ustedes aquí yo tuve un pequeño error donde la zona la zona la zona caliente la zona fría la zona caliente la zona tibia y la zona fría no la voy a poner en el área de impacto la voy a poner en el área de trabajo de acuerdo desde ahí voy a desprenderlo por ejemplo desde lo macro yo me puedo ir al área de impacto de acuerdo donde yo por ejemplo en el área de impacto puedo ponerle que el área de impacto es el estado de Jalisco de acuerdo el escenario es el municipio de Guadalajara donde la escena es la colonia Jardines de Huentitán y el área de trabajo donde a mí me van a mandar y mejor conocido en el largo internacional el World Site o el área de trabajo es la estación de bomberos número 5 ¿qué fue lo que hice? dividí los niveles de un área de impacto desde lo macro hablándoles del estado de Jalisco o bien me puedo ir desde el municipio la colonia el sector y los cruces o como lo hice ¿de acuerdo? desde que me fui desde el estado el municipio la colonia y el área de trabajo ¿de acuerdo? pero el chiste dentro de esas intervenciones que hay que hacer esas divisiones porque desde ahí es donde yo comienzo con mis procesos de sectorización que es algo que tiene que hacer un equipo de búsqueda y rescate un equipo USA no una brigada de búsqueda y rescate un equipo USA debe de hacer sectorización pero esto bueno es ya algo más complejo de alguna u otra manera ¿de acuerdo? y si se acuerdan este fue el triangulito que vimos a continuación donde tuvimos ese gran comentario de nuestro colega que acaba de hacer mención que en efecto son algunos parámetros de carácter internacional que todo depende mucho ¿de qué? del tipo de estructuras donde se haya suscitado el colapso no me voy a detener aquí porque este ya lo vimos un poquito más adelante ¿de acuerdo? pero bueno aquí es donde ya entramos a la parte más interesante que es el triaje estructural donde vamos a hacer una evaluación y priorización rápida de edificaciones colapsadas con el propósito de seleccionar aquellas donde haya mayor probabilidad de encontrar y rescatar personas con vida que es propiamente lo primero que se tiene que realizar ya que llegué yo a la zona de impacto a mi sitio de trabajo y todo ese rollo de manera inmediata yo tengo que hacer un triaje estructural ¿para qué? para seleccionar cuáles son esas casas esos edificios o esos lugares donde hay personas con posibilidades de vida con posibilidades de supervivencia en espacios vitales aislados ¿de acuerdo? para realizar ¿qué? acciones de búsqueda y localización que es la aplicación de técnicas y procedimientos tendientes a obtener respuesta o indicios de existencia de víctimas con vida en algún espacio vital aislado de la estructura colapsada y espacio vital que ya lo habíamos hablado que es un lugar dentro de una estructura colapsada donde existen condiciones de supervivencia para las personas atrapadas entonces bueno esto o estos en estas imágenes son algunos ejemplos de espacios vitales aislados ¿de acuerdo? donde ahorita vamos a ver algunos tipos de colapso ¿de acuerdo? para que no nos adelantemos donde por ejemplo aquí tenemos este colapso donde veo que hay dos espacios vitales aislados con personas o con probabilidad de vida donde se hizo un colapso de tipo en B donde aquí podemos ver los espacios vitales aislados donde también podemos encontrar otro tipo de espacio vitales aislado en los sótanos que en nuestro contexto urbano no son muy dados en el contexto americano son muy dados de tener sótanos y que son espacios donde puedan encontrarse personas sin embargo en este colapso tipo en B que podemos ver aquí así es como se ven que se pueden hacer los espacios vitales aislados de acuerdo entonces dentro del rescate en edificaciones derrumbadas cuando las estructuras de soporte ceden en cualquier tipo de edificaciones el techo los pisos pueden caer en secciones y formar vacíos y esos vacíos les conocemos como espacios vitales aislados y qué tipo de colapsos vamos a encontrar que es de lo puntual que me encargó mucho el maestro Pérez Cancino este tipo de colapsos cuáles son por ejemplo este que tenemos aquí el apoyado a piso donde aquí teníamos otro pilar de acuerdo otra pared sin embargo esta se dio por el propio movimiento y qué fue lo que hizo que toda la parte superior del techo cayera o se diera hacia un costado generando este tipo de colapso denominado apoyado a piso si así me lo permite el ingeniero Cancino el maestro Cancino ya doctor Cancino este puedo enviarles un material de un curso que di con una asociación que se llama Farian Foundation y es exactamente de triage estructural donde trae todos los tipos de colapso habidos y por haber los tipos de materiales los daños que pueden encontrarse y todo lo que tiene que ver en el marco internacional de la respuesta de la respuesta de la respuesta de la respuesta bien gracias gracias y muchísimas gracias y por favor bien entonces yo pongo de acuerdo y se los mando de acuerdo bien entonces ese es el primero que tenemos el segundo el suspendido de acuerdo donde tenemos varios pisos y se dio una de las paredes o una de las columnas y quedaron suspendidos estos pisos que no cayeron en su totalidad sin embargo como lo dice su nombre quedaron suspendidos y ahí puede haber personas en espacios vitales aislados de acuerdo este tipo de colapsos es uno de los más peligrosos para los rescatistas porque los pisos quedaron sin algún tipo de soporte seguro y aquí lo que se tiene que hacer la estrategia es ir apuntalando piso por piso en dado caso que haya personas en la parte superior para poder rescatar el que ya habíamos visto al inicio que es el tipo de colapso en B donde permanecen firmes las dos paredes o las dos columnas pero lo que se dio que fue la parte del techo está colapsando y haciendo esa figura de B donde yo puedo encontrar esos espacios vitales aislados entonces ya vimos recapitulando apoyado a piso suspendido forma en B y tenemos este que le llaman panqué en algunas partes de la región o pancake o en nuestro contexto mexicano le conocemos como apilamiento si recuerdan los diferentes colapsos que hubo en la ciudad de México yo recuerdo también que muchos de ellos fueron de este tipo por apilamiento ¿qué pasó? una estructura cayó sobre la otra completamente haciendo una especie de sándwich como de pan bimbo si yo lo aplastara y ahí se generaron muchos espacios vitales aislados donde estuvimos trabajando nosotros en Álvaro Obregón 286 ahí se generó un colapso de este tipo y en mi vida profesional en carácter de equipos de búsqueda y rescate desde el 2002 a la fecha para mí han sido las estructuras colapsadas más complejas en las que se ha trabajado mucho más complejas y donde desgraciadamente también ese fue en Rebsamen también fue en Rebsamen pero en Rebsamen no hubo la misma cantidad de personas fallecidas como hubo aquí no recuerdo bien si hubo cerca de 40 o 50 personas que fallecieron de hecho fueron muy pocas las personas 52 perdón fueron 52 me traté de llegué hasta allá pero ya no pude entrar fueron aproximadamente 52 56 personas gracias por el dato Juan son cositas y datos que no traigo ahorita muy en la mente pero ahí toda la corte internacional de equipos de búsqueda y rescate estábamos ahí estaba Israel estaba Japón estaba Colombia estaba estábamos nosotros varios equipos mexicanos este estaba el ejército y desgraciadamente pues hicimos bueno afortunadamente pudimos rescatar muchos muchos cadáveres de de gente que desgraciadamente falleció en ese sitio donde realmente el solo recordar las imágenes de de cómo se encontraban los cadáveres en ese en ese tipo de colapso pues es 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 impactante de alguna u otra manera ¿no? sé que también en Tlalpan en Repsam en hubo personas sí pero aquí desgraciadamente cayó losa sobre losa y había 10 personas ahí pero fueron situaciones que sucedieron ¿no? por acá nos dice Daniel Soto ¿se puede saber cómo podría colapsar una estructura? sí claro de hecho yo no traigo el video pero ese video lo tiene y yo se lo vi en una presentación al maestro Cancino de un simulador que no recuerdo si es de Finlandia maestro si sé que me estás escuchando donde ahí se puede ver a través de ese simulador que que se realizó de un colapso de una de una estructura donde pues se puede ver realmente cuando se somete a cierta fuerza cómo el colapso cómo cómo las estructuras se van moviendo y cómo va colapsando exactamente justamente eso es parte de lo que estamos estudiando en esta materia es primero identificar las patologías que pudieran generar daño y colapso y después a partir de ellas de los cambios de rigidez de entrepiso pisos débiles golpeteo edificios de esquina el tipo de fallas identificar cómo podría colapsar y también establecer cuáles son las áreas de acuerdo a esa cinemática del colapso cuáles son las áreas que podrían provocar la mayor cantidad de espacios vitales aislados para que en caso por ejemplo la alerta sísmica fue parte de la sesión que tuvimos la pasada o la anterior donde revisábamos que a veces nos preguntamos hay que evacuar o hay que replegar entonces conociendo la estructura del edificio y planteándonos qué ocurriría si colapsara el edificio se pueden identificar las zonas que en caso de que por algún motivo se viera sobrepasada la capacidad las personas fueran replegadas hacia las zonas de menor riesgo que casualmente esas zonas de menor riesgo son justamente las que los grupos de búsqueda y rescate van a tratar de explorar primero justamente es cómo ligamos el tema desde evaluar la estructura su vulnerabilidad evaluar sus daños evaluar su colapso y que todo genere al final de cuentas la menor cantidad de daño y pérdida posible que es el propósito de la gestión de riesgos gracias por la pregunta y gracias Francisco por darnos este espacio breve claro que sí por nada y pues bueno ahora sí que aprovechen el maestro tiene mucho material en ese sentido yo he aprendido mucho de él y creo que no estoy seguro si tengo el video pero sé que muy puntualmente él se los va a poner en algún momento de la materia porque realmente es muy bueno el video que él tiene justo justo vimos algunos colapsos la clase pasada entonces los muchachos están calientitos en esos temas y bueno solamente regresar que el tema de la vulnerabilidad estructural va desde el diseño construcción la operación cómo evaluamos si cumple o no cumple lo mínimo evidentemente como gestores de riesgo no somos estructuristas no obstante si podemos encontrar la información suficiente para saber cuándo hay que llamar ya a un estructurista también podemos evaluar rápidamente cuál sería el tipo de patrón de colapso en cada inmueble en caso de que colapsara y entonces si buscar las áreas seguras para tomar decisiones por ejemplo para un programa interno en cuanto a la evacuación repliegue y por otro lado en el caso del rescate si nosotros podemos leer qué fue lo que ocurrió con ese edificio también podremos identificar con mayor facilidad los riesgos y las zonas de espacios seguros donde pudiéramos tener personas sobrevivientes muy bien gracias maestro por su comentario y ahorita en lo que usted estuvo haciendo esta gran aportación aquí estuve leyendo un ahora sí que un mensaje que me mandó de manera directa Moshe Moshe donde me pregunta sobre fortalecer las capacidades de diferentes profesionales como psicólogos ingenieros en temas no sólo de usar sino también de asistencia humanitaria creo yo y porque me piden mi opinión muy personal en ese sentido que todavía como país nos falta trabajar mucho en crear capacidades y quien las tiene fortalecer las mismas para poder hacer esa respuesta socialmente organizada ese buen principio de gobernanza entre el sector público entre el sector privado y el sector social para generalmente hacer estrategias pues de respuesta sin embargo hablar de respuesta es hablar cuando ya tenemos el problema yo voy más hacia lo que nos comenta el maestro Cancino creo yo que podemos apostar a la gran parte de la previsión de la prevención del análisis de los riesgos para poder mitigar y prevenir ya que si de plano nos llegó el temblor o tenemos el colapso pues intervenir de manera correcta creo que si nos falta pero a través del tiempo hemos venido aprendiendo y vamos trabajando y creo que vamos por el camino correcto ahora si que es mi punto mi punto de vista de lo que me comentabas por el chat de acuerdo pero bueno vamos avanzando en la presentación si así bien les parece y pues bueno haciendo nuevamente mención de este tipo de colapso que es por apilamiento cuando una de las de los techos o de los diferentes pisos caen uno sobre el otro que aquí podemos ver algunas imágenes de algunos colapsos que se dieron en IT de acuerdo que son parte de las imágenes que se ven en el curso BREAK de acuerdo donde tú por ejemplo ustedes pueden ver aquí cuáles que teníamos toda esta estructura que colapsó forma parte o formaba parte mejor dicho de este edificio que aún está en pie y como pueden ver pues aquí se hizo todo una un colapso de apilamiento donde posiblemente pueda haber espacios vitales aislados donde haya supervivencia de personas de acuerdo aquí hay otro tipo de colapso donde también pueden verse este un apilamiento tal cual algunos tipos en B donde aquí en estas partes podría haber personas con supervivencia personas en supervivencia y en estos espacios vitales aislados aquí podemos ver también este colapso donde no colapsó la parte superior sino la inferior pero desapareció toda la parte inferior de acuerdo y aquí hay muchas personas en espacios vitales aislados con grandes posibilidades de ser rescatadas tenemos este también donde la planta baja así es planta baja débil exactamente bien tenemos este también de apilamiento pero de manera lateral donde este fue una demolición tal cual de un edificio de acuerdo donde fue una demolición controlada donde pueden ver que todas las losas cayeron hacia un costado pero se puede ver ampliamente si fuera una estructura colapsada a través de alguno de los fenómenos que hemos hablado anteriormente aquí podría haber gran cantidad de espacios vitales aislados perdón podemos ver este también donde tenemos la estructura colapsada apoyado hacia piso donde lo que le está haciendo el soporte es que el carro y dentro del carro podríamos encontrar personas que se encontraron atrapadas en el interior del mismo de acuerdo tenemos este apoyado a piso tenemos este otro también donde podemos observar los diferentes tipos de colapso que se generaron y sobre todo ver dónde están los espacios vitales aislados otro más donde la parte baja cayó por completo la parte elevada quedó casi intacta sin embargo aquí podríamos encontrar en la parte baja en espacios vitales algunas personas que pudieran estar dentro de la tis podemos ver los daños estructurales que se generaron en las diferentes componentes de la misma estructura valga la redundancia y donde posiblemente y reitero que lo que más nos interesa donde pueda haber personas en espacios vitales aislados por ejemplo aquí este rescatista está viendo pues por dónde le va a entrar no cuál es la parte más segura por dónde va apuntalar porque posiblemente haya personas atrapadas en el interior que lo que están haciendo los rescatistas en todas y cada una de las imágenes que podemos ver es esa evaluación estructural y valorizando si hay o no hay personas por aquí ya sí calóneos pero los colapsos también tienen que ver con claro que sí tienen que ver mucho porque por ejemplo hay hablando del tipo de material que no soy experto en ello ahorita se está dando muchísimo las losas prefabricadas o las mentadas omega donde tienden a colapsarse en una sola pieza por completo y casi no a fragmentarse ¿de acuerdo? por el tipo de estructura o de construcción que tienen las mismas pero por ejemplo si yo tengo una casa que fue hecha de ladrillo por completo y tiene bóveda de catalana pues bueno no esperemos que caiga esa pieza en una sola pieza esa va a caer en multipiezas ¿de acuerdo? entonces si tiene que ver muchísimo el tipo de material con el cual fue hecha la estructura dice la imagen ¿te refiere dice regalado salgado en la imagen anterior cuál sería la parte más segura para entrar ¿te refieres a esta imagen? si a mí me preguntaras por dónde yo le entraría aquí sí perfecto por dónde yo le entraría exactamente por donde él está viendo ¿de acuerdo? hacia esta parte de aquí yo aseguraría esta parte de aquí porque al final de cuentas la estructura está inclinada hacia donde estoy yo haciendo mi puntero ¿de acuerdo? sin embargo antes de entrar yo lo que haría sería un apuntalamiento un apuntalamiento de caja y vamos para adentro ¿de acuerdo? yo no me atrevería a entrar si no hay apuntalador y bueno Barragán Magda dice ¿tendrás algo sobre lo ocurrido en la línea 12? no desgraciadamente ahí sí no tengo material de ello me he documentado un poco pero realmente no tengo material de ello ahí sí les voy a quedar un poquito mal ¿de invitaron un foro para hablar sobre el sistema de comando de incidentes una semana después del incidente del metro pero desgraciadamente no se llevó a cabo por alguna circunstancia espero en algún momento se pueda llevar a cabo ese foro y si es así a través del maestro Cancino les les hacemos la invitación para que puedan estar en el mismo donde se iba a hablar sobre el incidente pero vaya vamos siguiendo con la presentación y las diferentes imágenes que podemos ver aquí de las estructuras colapsadas de hecho hay hasta ejercicios en facebook donde perdón en youtube donde haces un recorrido para hacer evaluaciones estructurales y tú puedes ir determinando y te va dando datos a ti el ejercicio de un muy buen amigo Joaquín Sánchez de España de UME de la unidad militar española donde tú puedas ir haciendo ese tiraje estructural donde te va platicando que usted está en una estructura de tales condiciones de tales materiales y usted puede ver un colapso de inclinado a piso como el que podemos ver aquí y dice los informantes que hay 10 personas que se encuentran en el interior que estrategias usted podría realizar exactamente como yo se lo narré si vienen los vídeos y es lo que yo tengo que preguntarme cuando yo me encuentro un escenario de este tipo yo como una brigada de búsqueda de rescate qué es lo que voy a hacer cuál es el riesgo en esta zona cómo colapsó cuáles son los materiales involucrados cuáles son los riesgos que están alrededor y en el interior y voy a entrar no voy a entrar y si voy a entrar cómo voy a apuntalar con qué tipo de búsqueda voy a realizar búsqueda canina búsqueda técnica búsqueda física en paralelo en circular externo que es lo que quiero que lleguemos a continuación de acuerdo entonces bueno después de haber visto todas estas imágenes las etapas de la fase de operaciones son las siguientes estos siete pasos que son muy rápidos recopilar la información disponible de todo tipo de construcción uso cantidad de personas que lo habitaban y posibles víctimas asegurar la escena instalando un perímetro de es decir víctimas que se encuentren visibles rescates superficiales realizar un diagrama que ahorita lo vamos a ver a continuación para hacer un dibujito de cómo quedó la estructura cómo voy a poner mis rescatadores y qué estrategia voy a generar decidir el método de la búsqueda que es la estrategia de acceso utilizar lo efectuar el manejo y estabilización del paciente y la extracción el punto número seis creo yo que es el más importante porque no sólo es entrar a la estructura y encontrar a la víctima es garantizarle la vida o sea yo llego con la víctima después de hacer mi trase estructural hacer todo lo de seguridad hacer mi apuntalamiento hacer penetraciones rescates y demás pero cómo voy a garantizar yo el manejo hospitalario de la víctima para poderla extraer de manera que decorosa y digna sin causarle más sufrimiento debo de tener entrenamiento en primeros auxilios sí debo de tener entrenamiento de atención hospitalaria con personas que quedaron atrapadas en colapso sí síndrome de aplastamiento y síndrome de compartamental claro que debo tener entrenamiento en ello de acuerdo jessica luna nos dice una pregunta solamente una persona dice solamente una una solamente puede entrar una persona o en cualquier colapso e igual para extraer una persona no ahorita lo vamos a ver adelante de hecho puede entrar si así lo permite la estructura puede entrar todo el equipo si la estructura no lo permite no entra todo el equipo entra una o dos personas de preferencia dos personas porque siempre se trabaja en en binomio en parejas de acuerdo por si a uno de los dos rescatadores le pasa algo inmediatamente el otro responde pero jamás jamás de los jamás debo entrar solo ahora me preguntaban sobre los tipos de búsqueda y aquí están tenemos búsquedas físicas búsquedas caninas y búsquedas técnicas que las búsquedas físicas ahorita las vamos a ver las técnicas ya platicamos un poco de acuerdo las caninas perdón y las técnicas son las cámaras son los sonores son los sonares o algún otro tipo tecnológico que se está dando un boom muy grande a nivel internacional en cuestión de la búsqueda técnica pero la búsqueda técnica puede ser tan sencilla a utilizar como algunos de ustedes si les gusta la mecánica saben ustedes que hay es más hasta para los dispositivos celulares hay cámaras de inspección como tipo endoscopios donde a través de un aditamento que es un cable con una cámara yo se lo puedo instalar al celular y son como de 5 metros y son flexibles y traen una especie de software donde puedo yo estar viendo y ir metiendo yo esa manguerita con esa cámara y puedo ir viendo lo que hay en el interior o hay cámaras de mecánico que utilizan que también pueden llegar a utilizar o hay unas muy caras como la SERSCAM la 360 que van en alrededor de 600 mil pesos para poder hacer ese tipo de búsqueda técnica bien en cuestión de los modos de búsqueda física hablando de físicas por parte del ser humano tenemos las superficiales que es la búsqueda por llamado y escucha la víctima la búsqueda por transmisión de sonidos y la búsqueda en paralelo hablar de búsquedas extensiva es realizarlo por cuerpos especializados ya es esto se da mucho en cuestiones de búsqueda de rescate agrestre hablar de rescate agrestre de búsquedas en bosques en llanos en sierras en barrancas y nos vamos a enfatizar mucho en la búsqueda en superficies en este momento y ya se los he comentado algunas veces la búsqueda en paralelo que se da muchísimo que es lo que yo hago la búsqueda la búsqueda física en el patrón de búsqueda en paralelo se siguen las líneas paralelas entre sí entre personas con un rango aproximado de cuatro personas de este aproximadamente en parámetros de metro y medio esto que quiere decir se acuerdan de cómo habían quedado los escombros o las estructuras si puede ser posible que yo suba sobre los escombros porque no puedo entrar por la parte de abajo porque todo fue un apilamiento yo voy a subir sobre los escombros y voy a colocar yo a personas a metro y medio y yo voy a hacer esos llamados y escuchas donde de alguna manera yo puedo decirle a la persona silencio total silencio total somos el grupo de búsqueda y rescate de bomberos de guadalajara usar guadalajara si alguien se encuentra en el interior de dos o tres golpes o grite ahora a través de ese llamamiento que yo estoy haciendo y de esta búsqueda en paralelo mis rescatistas tienen que estar atentos a cualquier grito o golpe que dé la persona para saber si la persona se encuentra en el interior de la persona y a qué distancia para inmediatamente comenzar con las penetraciones en ese sitio ahora hay otro tipo de búsquedas búsqueda de en habitaciones múltiples y esto es muy de bomberos me meto yo ahora sí que a buscar al interior de la casa si así lo permitiera y hay cero visibilidad yo sigo mi patrón de ir buscando por todo me agarro una pared la pared derecha y no la suelto y voy buscando buscando se utiliza cuando quedan sin colapsar varias habitaciones completas este patrón a seguir siempre es de seguir la derecha y quédese siempre hacia la derecha qué quiere decir que si yo sigo la derecha voy a seguir 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 y si sigo toda la derecha voy a salir por la parte izquierda de lo que fue mi entrada que yo entré por el lado derecho como en el patrón que yo puedo ver aquí seguí todo mi lado derecho como lo pueden ver aquí y salí por el lado izquierdo de acuerdo claro está que a la hora yo de ir buscando con mi grupo pues tengo que utilizar mis manos tengo que utilizar herramienta o alguna otra cosa y ir haciendo también llamados de manera verbal hey se encuentra alguien ahí dedo dos a tres golpes o grite ahora pero exhortar a la persona a que le haga algún tipo de llamado o de toque para saber si se encuentra ahí y empezar a tomar acciones de acuerdo y aquí hay otro ejemplo de manera muy visual de cómo yo puedo ir haciendo esos llamados de acuerdo o esas búsquedas ya sea siguiendo la pared a través de las propias escaleras para subir y bajar que debe ser mucho cuidado barrido con las piernas en lo que es debajo de las camas o barrido con algún mango de un hacha un haligan o algún otro tipo de herramienta que yo traiga porque al final de cuentas yo debo buscar en todos los lugares recónditos del interior de la casa al edificio del departamento si esto hubiera quedado en buenas condiciones para hacer la búsqueda de acuerdo bien ahora esto era lo que yo les comentaba de la técnica del llamado de escucha se colocan cuatro miembros como lo pudimos ver en forma en este caso de cruz el otro que vimos fue en paralelo sin embargo este llamado de escucha ahorita lo vamos a ver en un gráfico donde lo que venía aquí en el texto yo tengo la estructura lo vamos a ver aquí de manera gráfica yo tengo mi estructura colapsada de acuerdo y está en el interior la persona que voy a hacer yo yo no me puedo subir al escombro como en el otro que era en paralelo de acuerdo este es circular externo es como se le llama de acuerdo porque porque lo que yo voy a tratar de hacer a través de mis buscadores que es búsqueda 1 buscador 1 buscador 2 buscador 3 y buscador 4 y mi seguridad y acá tengo a el líder de acuerdo que es lo que voy a hacer como yo no puedo subir arriba de los escombros voy a rodear la estructura colapsada por ejemplo muchas de las láminas o de las imágenes que vimos en las gráficas anteriores en algunos de ellos no podía subir entonces voy a rodear esa escombrera y que es lo que voy a hacer a llamar la atención de este colega que se encuentra en el interior a través de ese llamado y escucha y quién es la voz cantante ahí ya que yo coloqué a cada uno de mis rescatistas en el lado 1 lado 2 lado 3 lado 4 voy a exhortar a la persona que se encuentra en el interior con ese llamado que yo le hice primero pidiendo un silencio total en todas las inmediaciones si se acuerdan en el sismo del 2017 había un símbolo muy característico para hacer silencio ¿cuál era? levantar su mano en puño como si vieron Goku como si fueran a hacer una genjirama pero en vez de las dos manos una sola mano que realmente cuando nosotros llegamos a ese evento nos extrañó mucho de que ya se hubieran organizado de esa manera para hacer un silencio total en vez de hacerlo de manera verbal solo con levantar la mano y hacer el puño todos callaban al final de cuentas es lo mismo si yo lo hago de manera verbal ¡hey! silencio total todos o bien si levanto el puño la mano y hago un puño el chiste es que todos se callen y hagan un silencio total ¿para qué? para que yo pueda hacer ese llamado y mis rescatistas puedan escuchar donde yo diga quién soy y motive y exhorte a la persona en el interior a gritar que estoy aquí abajo de los escombros pueden escucharme o si no puede hablar y no puede de plano moverse para nada que cuando menos una de sus extremidades pueda agarrar alguna lata o algo por el estilo y comience a hacer ruidos y esos ruidos puedan decirme a mí que hay una persona atrapada en el interior para poder ya decir que hay gente que sobrevivió que está en un espacio vital aislada bueno aquí estamos ya ahora si me pusiste en el extremo de los extremos donde dice Jessica Luna Fernández si la persona es sordomuda pues bueno es el escenario más complejo para un grupo de búsqueda y rescate ¿qué pasaría aquí con una persona sordomuda? pues bueno desgraciadamente en los equipos de búsqueda y rescate hay muy pocos que hablan a señas pero aún así habla a señas pues no me va a poder ver aquí a qué datos me tengo que ir ¿se acuerdan? que yo tengo que hacer un levantamiento o un cuestionamiento previo de información entonces aquí yo me tengo que ir a eso Jessica si hay alguien que me garantice que hay una persona en el interior que diga que es mi familiar o es mi conocido y la persona es sordomuda solo que me diga dónde posiblemente está para yo empezar a hacer inmediatamente técnicas de penetración pero que la persona que está en el interior me garantice que está la persona ahí adentro porque hablar de una persona sordomuda puede sanar complejo ahora bien Jessica esto es en el llamado escucha en cuestión de técnicas de búsqueda de rescate con seres humanos o sea búsqueda sí con el componente humano pero si es sordomuda y yo traigo perros pues bueno meto a los perros y si los perros están entrenados para encontrar personas con vida viva o sea personas vivas me lo va a encontrar aunque sea sordomuda ya sea que el signo que haga es ladar sentarse o algo por el estilo ahora si yo tengo equipo tecnológico pues meto yo mi radar hay radares que detectan hasta los latidos del corazón y pongo mi radar y veo que hay pulsaciones de corazón ya sea de manera frontal o por arriba de los escombros y el radar hace esto y buscan toda la estructura colapsada y ve que hay alguien con vida lo voy a encontrar aunque sea sordomudo ahora si la persona que me dijo ahí hay alguien y está de aquel lado yo puedo hacer orificios de observación y meter mis dispositivos como cámaras de visión como las que ya les había hecho mención entonces créanme que como equipos de búsqueda y rescate no las ingeniamos de alguna otra manera sino de otra manera otra manera pero el chiste es rescatar a la persona que se encuentre en el interior de las estructuras por aquí Francisco Bautista nos dice ¿podrá servir la iluminación de las lámparas para que la persona pudiera darse cuenta de los servicios de rescate? claro que sí sí podrá llegar a servir claro que sí sin embargo lo que ocupamos es que de alguna manera la persona me dé también datos o signos de que pues se encuentra bien de alguna forma ¿no? si no se puede y solo lo veo a través del radar o de eso al final de cuentas yo tengo que sacar a esa persona por ejemplo hay código morse y que yo pudiera llegar a hacerlo con las lámparas ¿de acuerdo? pero a lo mejor yo como equipo profesional de búsqueda y rescate es el código morse pero la otra persona no sabe sin embargo me estás dando una muy buena idea yo puedo lanzar el código morse y puede haber diferentes destellos de luz y la otra persona creo que por alguna reacción de supervivencia al ser sordomuda pues no va a poder gritar claro está pero sí empezar a tocar y hacer todo lo que sea si me pone en un escenario mucho más complejo que la persona es sorda y que es cuadrapléjica se pueda sí se pueda pero para eso tengo a los perros o tengo componentes de búsqueda tecnológica espero haya podido contestar los cuestionamientos que se hicieron aquí en el chat ¿de acuerdo? este es el diagrama que les menciono es un diagrama que está a disposición de todos en internet donde se va por medio de cuadrantes y yo aquí dibujo la casa y yo pongo a estos rescatistas que tengo aquí o este mismo dibujito lo pongo en este diagrama ¿de acuerdo? para tener yo una referencia de equipo fecha hora ubicación gps y las páginas con las cuales yo puedo llegar a estar trabajando los diferentes diagramas de búsqueda y rescate ¿de acuerdo? entonces otro de los componentes de búsqueda es por medio de transmisión de sonidos y se utiliza por componentes estructurales ya sea por tuberías o partes de la misma estructura utilizándolo por medio de la víctima para hacerse notar su presencia que por ejemplo si quedó completamente la estructura colapsada yo quedé en un espacio vital aislado pero quedó muy cerca de mí la tubería recuerden que las mismas tuberías transportan que el sonido a menos que no sea de metal que sea de plástico bueno sigamos y ya porque ya ando en tiempo en la presentación si les pudiera ver ¿de acuerdo? bien dejen irme puntualmente algunas partes importantes de la presentación de todos modos la van a tener a su disposición cada uno de ustedes y uno de los puntos a cubrir era exactamente este de cómo yo poder levantar una loza y con simples barras y polines de madera puedo levantar una loza de dos toneladas sí con organización que es el levantamiento y estabilización de cargas donde de hecho esta foto es del primer curso break que se dio en el 2012 y fue en la en protección civil del estado de Jalisco y aquí ustedes pueden ver que con un cierto entarimado y esas barras se pueden ir haciendo entarimados de bloques para poder elevar y sacar a esa persona que se encuentra en el interior ¿de acuerdo? que se deben de considerar ciertos factores que yo sé que el ingeniero en su momento les va a enseñar a sacar el cálculo de una loza de concreto con cabilla reforzada y algunos acelerantes de un metro cuadrado para que sepan ustedes cuánto es lo que pesa esa loza y cuánto es lo que yo tengo que levantar y estabilizar y al final de cuentas lo último que yo tengo que hacer es un sistema de apoyos mejor conocido como sistema de palancas de acuerdo que hay diferentes tipos de palancas donde el primer clase de palanca se utiliza mucho el pultrum donde yo tengo la fuerza y la carga lo único que yo debo de tener es un punto rígido de apoyo hay otros tipos de palancas como el clase 2 donde el pultrum queda un poquito más cerca de donde está la palanca para poder elevar este lo que es para poder dar la fuerza y hacer lo que es la palanca para elevar la carga de acuerdo y tenemos otro donde posiblemente el pultrum está en la parte principal donde está el punto rígido y se hace el levantamiento de la carga de acuerdo al final de cuentas son estrategias que se tienen que generar para lo que es la estabilización y el desplazamiento de las cargas donde aquí tenemos por ejemplo plataforma de 3x3 cm o de 2x2 cm o de rozamiento con tubos que aquí vamos a ir viendo por ejemplo estos cubos mejor dicho estos polines de madera de 10x10 de 40 cm de largo que se tienen que ir haciendo camas para poder hacer esos entarimados y poder ir subiendo esa losa y poder estabilizarla y poder sacar a la persona que se encuentra en el interior como lo podemos ver aquí si podemos ver ponemos primero una cama de 4 después vamos poniendo 2 luego otros 2 y luego otros 2 ahora si ¿cuánto es lo máximo que yo puedo elevar? 3 veces lo que perdón 4 veces la distancia de la carga entonces quiere decir que cuánto es el diámetro que yo puedo llegar a subir esto 1 metro 20 es lo que puede llegar a que puedo llegar a elevar esa esa carga ¿de acuerdo? pero simplemente para yo poder sacar una persona que está atrapada debajo de una losa yo con 50 cm que yo pueda elevarlo con eso yo alcanzo a sacar a la persona y siempre y cuando sea seguro para mí y aquí podemos ver por ejemplo como entra está el polín yo meto lo que es la barra y hago el levantamiento de la propia losa y hay otra técnica donde después de hacer el levantamiento yo rodo mejor dicho meto yo tubos a lo mejor de acero ¿para qué? para hacer el rodamiento de lo que es la losa si vieron si más de alguna vez que hayan visto por ejemplo las películas de Egipto o de construcción de las pirámides esto fue una de las técnicas con las cuales rodaron esas grandes piezas para llevar una gran losa de un punto hacia otro punto y aquí lo podemos ver y bueno hay algunas máximas que la más importante es centímetro levantado centímetro calzado que quiere decir que yo debo ir asegurando cada vez que yo vaya metiendo las manos nunca ingresan por debajo de la carga y perdón cometí un error la altura no debe de rebasar tres veces el ancho de la base que es un metro con veinte ¿por qué? porque cada uno de ellos mide 40 centímetros bien hay algunas otras consideraciones en cuestión de lo que es el manejo de la víctima de que no debo yo darle alguna ¿cómo les puedo dar a entender de manera muy clara que no debo yo de darle esperanzas falsas yo a la persona no debo de hacer comentarios inconvenientes asuma siempre que la víctima si yo ya escuché a la víctima ¡eh! se encuentra ahí y me dio signos pues no le voy a decir ¡ay! está bien cabrón poderla sacar imagínense el estado anímico en el que va a caer la persona si de por sí la persona está este deprimidamente o anímicamente hablando por la circunstancia tan adversa en la cual se encuentra y yo todavía estoy haciendo ese tipo de comentarios pues no sería lo ideal mejor ser positivo y comentar que te vamos a rescatar vamos a echar toda la carne al asador para poderte rescatar a ti y a las personas que se encuentran en el interior nos va a costar un poco de trabajo pero vamos a estar contigo todo el tiempo y sobre todo identificarse y proyecta una voz de tranquilidad y confianza mi nombre es Francisco Castellanos soy parte del equipo de búsqueda y rescate venimos a ayudarte y vamos a hacer todo lo humanamente posible por lograrlo te he pedido por favor que nos mantengamos en comunicación clara y todo el tiempo y cualquier cambio que tú tengas en el interior me lo manifiestas de manera inmediata con esa voz de seguridad yo debo de presentarme ante la persona y de pedir algunos datos por ejemplo el nombre la edad el tipo de lesiones que tiene la condición de hidratación si tiene frío calor o el grado de atrapamiento si hay más personas con él y si están en esa condición en el caso que yo les ponía de nuestro amigo Sergio que logramos rescatarlo de ese edificio del sismo del 2019 cuando nosotros lo encontramos él nos dijo que estaba con vida su tío perdón su mamá y su tío desgraciadamente llegó un momento donde ellos ya no le contestaron y él nos dijo que se habían quedado dormidos pero realmente pues no se habían quedado dormidos lo que sucedió pues fue que desgraciadamente fallecieron que no alcanzamos a llegar en tiempo para poder rescatar a los tres con vida afortunadamente pues sí rescatamos uno y fue pues el amigo Sergio pero si son datos que vienen aquí que pueden decir ¿a poco esto me sirve? claro que sirve créanme que si son cosas muy sencillas pero de que nos sirve nos va a servir de mucho ¿de acuerdo? y sobre todo en el momento que yo pueda y que ya tenga la posibilidad hay que darle o proveerle de abrigo y de todo lo que tiene que ver con asistencia médica ¿de acuerdo? bien maestro creo que todavía quedan algunas láminas sin embargo no sé si todavía estemos ya en condición de poderlo terminar que ya son cosas un poquito más bomberiles por lo que es la parte del rescate y las técnicas y todo ese rollo yo sugiero Francisco si te parece hagamos una sesión de preguntas perfecto y pudiéramos abusando debo decirles que el ayuntamiento de Guadalajara y la UACM hemos venido colaborando entonces en el diplomado de la zona metropolitana yo participé con una conferencia la doctora Laura también participó con una conferencia de hecho aquí tengo sus constancias para estar empatados Francisco que te parece si después nos ponemos de acuerdo y al final del curso comprometemos ya que los estudiantes las estudiantes hayan avanzado y redondeado un poco más estos conceptos estructurales y atendemos y atendemos la segunda parte si te parece maestro esta última parte que seguramente ya cuando vengamos de regreso antes del cierre del curso ellos van a poder vislumbrarlo con mucho más claridad ¿verdad? ¿verdad?